Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror, reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Soledad, soy de Libertad Merlo. Bueno, te quería dar la bienvenida a la nueva temporada. Te sigo hace un par de años. No te sigo de un principio porque te descubrí hace más o menos cuatro años. Y bueno, un tiempo te había dejado de seguir, pero después volví. Y ahora que la tele se me rompió el parlante, sigo, sigo obligatoriamente, escucho la pop y sigo toda la programación. Y no me pierdo tu programa. Bueno, primeramente quería comentarte que estaría buenísimo que vuelva el escopetazo, porque hay mucha gente que llama y manda a volar, se cuenta historias que a mí me da vergüenza ajena. No me quiero imaginar vos que sos el conductor, que bueno, la tenés que remar y pilotear y ser amable. Y decís, uh-huh. Y me da risa porque es como una forma de decir, es bueno, sí, sí, claro. Dos pedazos de salame. Pero bueno, estaría bueno para que pongas ese toque de humor y se pongan las pilas. Y bueno, no digo que uno tenga que descreer las historias que la gente cuenta. A veces en la forma que lo cuenta también. Pero bueno, muchas veces es chamuyo y altos fantasmas todos. Realmente ellos son los fantasmas en realidad. O sea, eso es una. La otra, estaría bueno que vuelva el padre Acuña, que estaría bueno que estén los dos. El hombre este parapsicólogo y el padre Acuña, dando su otra mirada. ¿No? Por el lado por ahí espiritual, teológico. Se lo extrañó bastante. Más que nada cuando hacía las descripciones de los demonios. ¡Ay, qué miedito! Bueno, y después, por un lado el parapsicólogo me gusta también porque también le gusta mucho lo que es la teología. La teología, no, la ufología. Que a mí me encanta, tiene que ver con los ovnis y con los alienígenas ancestrales. Y bueno, así que por ese lado buenísimo también. Y estaría bueno que los viernes vuelva. La trasnoche, que no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, esa que vos mandaban ahí alta pirateada y todas esas historias. Turbias así, que se cagaban de risa, de cuerno, cuerno seco total. Y estaría buenísimo para cambiar un poco y nos quedamos de risa un rato. Era como el lado B, digamos. Más bizarro todavía. Así que, bueno, te quería comentar eso. Que no solamente yo lo pienso, sino que mucha gente también, yo sé que está anhelando que eso vuelva. Y que piensan como yo también. Así que ponete las pilas. Héctor, un saludo a la Mona, un saludo a todos en la pop. Los quiero mucho. Y bueno, no sé si creen los fantasmas, no. Qué sé yo, sí creo que existe algo más allá de este plano. Pero cuanto más hijo de su buena madre uno sea en esta vida, más podrío va a ser en la otra vida. Por eso mucha luz para esta vida y la otra vida vas a prosperar asistiendo a las personas que tienes a tu alrededor. Un beso grande. Hola, buenas noches Héctor. Buenas noches a todos. Bueno, voy a tratar de ser breve con esta historia. En el 2011 aproximadamente alquilábamos un departamento sobre la calle Quito y Quintina Boca Yuba. Mi familia, a tres meses de irnos de ese departamento, yo suelo despertarme y levantarme muchas veces durante la noche. Me llamó la atención una de esas noches que me levanté alrededor de las dos y pico de la mañana y encontré la luz prendida de un palier y la silla enfrentada a un espejo que estaba cuando entrabas en ese palier. Pensé que era mi hija adolescente que se sacaba fotos y se miraba delante del espejo. Bueno, no le presté atención. Al otro día la regañé. Le dije que apague la luz, que trate de volver a poner la silla en su lugar. Bueno, así hasta que me dijo yo no soy. Bueno, me juraba que ella no era. Bueno, cuestiones que muchas veces a partir de ahí me empecé a levantar y ver la luz prendida y la silla enfrentada en el espejo. Hasta que una noche mi hijo me dijo, bueno, me voy a quedar yo haciendo de guardia a ver si es alguien de nosotros que es sonámbulo. Bueno, un día se iba a ir a la cocina a buscar un vaso con jugo y se encontró con que estaba la luz prendida y la silla enfrentada. Les dio mucho miedo, se volvió, cerró la puerta de su cuarto y no salió hasta el otro día que me contó. Bueno, cuestiones que eso siguió sucediendo durante mucho tiempo hasta que en agosto dejamos el departamento y el día que estábamos haciendo la mudanza, el portero nos dice que la dueña, la propietaria de ese departamento había muerto en ese lugar. Así que, bueno, después cuando nos íbamos nos causó, a mí particularmente me dio mucha impresión porque obviamente pensamos que éramos nosotros, que alguno era sonámbulo, pero no. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Hola Radio, mi nombre es Brenda y bueno, les cuento mi historia que acá estoy escuchando con mi novia y me pide que se las cuente. Yo no sé qué tan real pudo haber sido, pero yo lo vi, yo tenía a mi amigo Federico hasta los tres y medio más o menos. Desde ahora ya tengo 20 y me acuerdo que Federico tenía pelo negro y tenía la piel, la piel blanca sí era bastante blanquito, me acuerdo. Y a veces venía con sus dos hermanas, pero no, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero me acuerdo que unas veces venía con sus dos hermanas. Bueno, mi mamá siempre me preguntaba con quién hablaba, qué estaba haciendo, con quién estaba jugando y ya cuento que una vez fui a la cocina y le dije que era mi amigo Federico y que él me había contado que se habían incendiado ahí y que se prendieron fuego con toda su familia. Hasta el día de hoy yo no sé si eso fue así, mis papás construyeron mi casa desde cero, ahí era un terreno baldío, así que no sé cómo se pudieron haber prendido fuego, pero bueno, eso. Y hasta el día de hoy, bueno, ya tengo 20, pero nunca más lo vi, pero sí me acuerdo de cómo era Federico. Saludos y bueno, esta es mi historia. Ahora me está agarrando un poco de calor frío. Por ahí de ahora lo veo, ahora tanto que estoy hablando del peruano. Saludos. Somos de Jaüel, zona sur. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las 8 de la noche, 11 minutos en la Argentina, que estamos en vivo en el super miércoles 31 de agosto del año 2022. Se va agosto, San Ramón Nonato. Hoy es el día de San Ramón Nonato. En un rato va a venir, sento hoy nuestro amigo, columnista, que fue sacerdote muchos años y va a hablar también de esto, de lo que significa el milagro, porque hay una historia milagrosa también espiritual. Y esta que es la noche paranormal en vivo, el ritual hasta la medianoche, juntos en el aire de Pop 101.5. Para hablar en vivo, ya podés escribir la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 27, 84, 1073. También podés llamar al directo de la Pop 4, 535-4204, 4535-4204. Hola Belén, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien, bienvenida. Gracias por esperarnos. Rompés el hielo vos. Te escuchamos. No, bueno, mi historia, o sea, se basa en que todo, de muy chica veo espíritus y bueno, a veces se contactan conmigo y bueno, he vivido situaciones en las cuales no las pude entender y bueno, difícil. Y bueno, la que más me marcó fue la de verla de mi tío. Entonces, como que hasta el día de hoy no me olvido de sentir como que pude haber evitado algo que es más que nada su partida, ¿no? ¿Qué es lo que viviste? ¿Cómo fue la experiencia? Y la historia empezó con una tarde en mi casa con mi mamá y se me aparece mi abuelo, que él, o sea, yo tenía 12 años y él murió cuando yo tenía cuatro, o sea, que prácticamente no lo conocí. Y en eso, despiertas y lo veo que me dice que quería llevarme a mí. Entonces yo le cuento a mi mamá y mi mamá me dice que no. Y bueno, y quedó como algo que una sensación media fea. Perdona, ¿tu abuelo fallecido se te aparece y te dice que te quiere llevar? Sí. Para el otro lado. ¿Y tu vieja te dice no? No, me dice que no, que a mí no me va a llevar y bueno, que ella iba a rezar porque ella es creyente y bueno. Vos sabés, Belén y a la gente que nos escucha, que cuando ocurren estos eventos donde en un sueño, a veces en vigilia también alguien despierto puede ver a un ser querido fallecido que se le aparece y le invita a llevárselo, o le dice venite conmigo, no es el familiar, dicen que no es el espíritu de tu ser querido, son demonios que toman la forma del fallecido para tentarte. Porque un familiar, un ser querido fallecido, no te va a invitar a que te mueras antes de tiempo, todo lo contrario, un poco lo que contaba ayer Miriam, la oyente que relataba la historia de Cromañón. Ve a su hijo y a su marido fallecidos que le dicen, no, pará, tu tiempo todavía en este plano no terminó, tenés que volver. Claro, pero bueno, en ese momento, imagínate con 12 años. No, me imagino, yo te lo digo ahora para aclarárselo a la gente que nos escucha, no, 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 obvio, me imagino que vos creíste que era tu abuelo. Claro, y aparte yo no lo conocía, o sea, murió cuando yo tenía 4 años, o sea, y bueno, después de esa situación, o sea, a mí siempre me han pasado situaciones en donde, por ejemplo, veo fotos de personas que, o sea, llego a ver si le hicieron algo, o me sale decirles, mirá, tenés este dolor, o tenés eso, o cosas así. Sí, pero bueno, siempre como tratando, viste, de minimizar las cosas, pero siempre he vivido situaciones en donde he visto, no sé si fantamas o espíritus en sí, porque que me hablan. Entonces, como que toda la vida, o sea, era entrecallarme porque no saber si... Claro, claro, no saber, pero escúchame, está perfecto lo que estás diciendo, tenías 12 años, como un chico, como una niña, no sabías cómo reaccionar, hiciste lo correcto, con las herramientas que tenías en ese momento. Claro, y bueno, y entonces todas esas situaciones, o sea, me crearon confusiones, y o sea, de contarle a mi mamá las cosas que veía de gente que no conocía. Claro. Y que me hablaban, y yo no entender, porque decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Porque, o sea, a veces uno te dice, sí, bueno, vos tenés esto o aquello, pero cuando no sabes realmente lo que le está pasando, es como que terminás diciendo, estoy volviendo loca, y bueno. Y bueno, después me pasó a vivir situaciones, bueno, con la de mi tío, que una semana antes, fue una experiencia, yo creo que el que vive esto, yo lo cuento, para mí fue real. Estar en una situación en donde yo, si yo escuché las conversaciones y vi quiénes lo mataron, y ver toda esa situación, y encontrarme con las personas esas, y en medio del velorio, verlos, y escucharles pedir perdón. O sea, fue terrible. Dios mío, gracias Belén por ser parte del programa. No, está bien. Te mando un beso grande. Vale, gracias. Gracias por escucharnos. Ocho de la noche con 17 minutos. Durante todo el día de hoy, y ayer a la noche, cuando me fui de acá, me hicieron referencia al llamado de Miriam, la mamá que perdió a su marido y a su hijo en Cromañón. Me lo pidieron del noticiero, el audio, va a ser parte de Intrusos también el viernes. Pero lo acabo de subir, no había tenido tiempo ayer de subir el programa. Ya subí el programa de ayer a mi YouTube, a Héctor Locutor. Igual ahora escuché en el vivo, que estamos en pop. Pero después sepan que está en mi YouTube. Pero también hice el corte del llamado de Miriam, y lo acabo de subir a mi Instagram. En mi Instagram, a arroba Héctor Locutor Ok. Está completo, lo voy a dejar fijado, está completo el llamado de Miriam en mi Instagram, en Héctor Locutor Ok. Te digo, para los incrédulos, para los escépticos, es la historia que hay que escuchar. En primera persona, está completo, sin edición, el llamado de Miriam, la mamá de Cromañón, en mi Instagram, en Héctor Locutor Ok. Si van ahora, lo que les pido es que lo viralicen, porque estas son las cosas que hay que viralizar. Este tipo de historias, de fe, de dolor también, pero de mucha fe y emoción. Te metes en mi Instagram, Héctor Locutor Ok, ahí tenés el videíto para verlo, para escucharlo. Pero también tiene un link, viste que tocas ahí los tres puntitos, el copiar enlace. Bueno, compartilo por Instagram, reenvíalo por Instagram a tus amigos, a tus seguidores, o mandalo si querés por WhatsApp, copias el link y lo mandás, para que lo escuche la mayor cantidad de gente posible. Te vuelvo a decir, ya lo subí a mi Instagram, Héctor Locutor Ok. Está María en vivo, María, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Héctor? Mira, yo tengo una historia bastante fuerte para contarte. En el año 2000, me enamoré del lugar de San Clemente, íbamos todos los años a un lugar, viste. Después conseguí una casa que me gustó más, porque yo iba con la perra y el perro. Bueno, el primer año estaba sentada mirando la televisión y se mueve el picaporte de una de las habitaciones y se abre la puerta como si le hubiera abierto una persona. Con la intensidad y con la fuerza, digamos, invisible del empujón, ¿no? Del envío, me imagino. Sí, 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 sí. Bueno, ese mismo año, ese mismo día, mi marido se acuesta, viste, un rato a la tarde, vino él de la playa, se iba solo, yo me quedaba con los perritos. Bueno, en esa habitación se le cae un cuadro que estaba colgado en la cabecera de la cama. Resulta que el clavo estaba intacto y el cuadro se le cayó. El segundo año, mi marido se va a bañar y se le cae en la cabeza la ducha completa. ¡Ay, Dios! ¿Viste el caño con la flor? Sí. Bueno, se le cae. Pero una seguidilla de mala racha, por lo que estás contando. No, vas a ver, vas a ver. El segundo año fue eso. Yo cubrí la casa con saumerios, viste, con una vela blanca, qué sé yo. Yo me imaginé que ahí algo había. Él estaba acostado, en la tarde le tiran del acolchado y se le presenta un ente en forma de parca color gris, como si fuera una nube de humo. ¿Te imaginas el cagazo que se pegó? Bueno. El cuarto año estaba acostada yo con mi perra en la cama. Ella dormía, dormíamos todos. La perra pegó un grito desgarrador como si le hubieran clavado un puñal en el pecho, pobrecita. La desperté. Le digo, bonita, despertate, despertate. Bueno, cuando volvemos acá, a Quilmes, le encuentran que tenía un soplo en el corazón y lo tiene, porque está medicada, y perdió todas las lágrimas naturales de los ojos. Es más, la tuvieron que operar, hacerle un pasaje que la saliva le alimenta a uno de los ojos, porque se le llenaba de conjuntivitis. Esto es a partir de ahí de esa casa maldita. Bueno, en febrero de este año fuimos. Yo, viste, no le daba bola hasta que le di bola. Bueno, volví a curar la casa con somerio, perdí una vela blanca para echar al ente. Y por tres días, a la noche, tipo ocho y media, nueve de la noche, nos golpeaban la pared como con una masa, hermano. ¡Ey, Dios mío! Llamamos tres veces a la policía y no había nadie. Quiere decir que yo lo pude sacar con la vela, con los somerios, y el tipo quería entrar. Claro. O lo que había, lo que era, esa entidad, no sabemos qué era. Exactamente. Esa casa está ubicada en la calle 1bis y 71. En la esquina de la casa hay un terreno bastante tétrico, lleno de pinos, una oscuridad bárbara, viste. Generalmente, en las zonas de San Clemente hay entes. Porque yo escuché la vez pasada, hace unos 15 días, a un muchacho que habló con vos, que había comprado una casa, que no la pudo habitar, que la tuvo que vender. El otro también se fue y que ahora la casa está en venta. Es una zona de entes ahí. Evidentemente, ¿no? Qué fuerte. Sí, 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 sí. Y te digo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo? Porque desgraciadamente va gente, un banda, a hacer rituales a la playa, porque yo he visto velas, he encontrado un montón de cosas en la playa que de los un banda, y aparte, las cenizas que arrojan al mar. ¿Me entendés? Con distintos rituales. Vos lo asociás a eso. Exactamente. Vos lo asociás a eso. Bueno, María, te mando un beso grande. Gracias por estar. Yo te digo la verdad, te felicito por el programa. Las historias, la gente no habla pavada. Lo que se ve y lo que se siente es esto. Y yo lo viví en carne propia. Te puedo hacer una pregunta a vos y en representación a toda la gente. Si yo hiciera este programa en televisión, ¿vos lo verías? Sí. Bueno, sumamos una televidente. Te mando un beso grande, María. Bueno, gracias, María. Sí, porque me interesa, porque hay muchas cosas sobrenaturales que la gente se la toma en joda. Se lo voy a mostrar a una persona que tiene poder de decisión, esto que acabas de responder, a ver si se termina convencer. No, yo no sé, el cagazo que nos pegamos, hermano, ahí. Bueno, sí, sino... Llamé a la policía, vinieron otra vez y no había nadie. Te creo, te creo, te creo toda la historia, porque son eventos que vive la gente. Yo le digo una cosa, la policía, viste, me daba hasta ver, yo le dije a la... Pero ¿sabés qué? Te voy a decir algo. Tengo dos, tengo muchos amigos policías, que no los conozco personalmente, pero les digo amigos porque me tiran mucho efecto cuando me ven por la calle. Pero yo tengo dos amigos de la vida real que son policías, que estudian, y me han contado, pero no lo puedo contar al aire porque no me autorizaron. Te digo, la cantidad de veces, y a ver si los policías que nos están escuchando, sin dar su nombre, quieren sumarse con un audio de WhatsApp, que nos cuenten. La cantidad de veces que los llaman del 911, que tienen que ir a un operativo, a un allanamiento, y ven cosas paranormales en las casas, ni te cuento, María. No, pero yo lo que te digo, que yo los llamé por el cagazo, y resulta que fueron con la linterna, con arma en la mano. Yo tenía hasta miedo por ello, digo, ¿qué quieren, entrar acá? No, era el ente, hermano. Yo esa casa no piso más. Está completamente embrujada, y hay que hacer una cosa, viste cómo hace el padre Acuño, una cosa así, y limpiar eso. Yo ni un pedo, le dije a mi marido, no voy más a ir. María, gracias por estar, te mandamos un beso. Chau, chau. Lo que más siento sabe lo que es, la perra, que quedó enferma. Pobre, pobre, pero viste que terminan siendo como escudos los animales. Te mando un beso grande. Chau, chau. Animales y plantas, lamentablemente, terminan siendo escudos que paran la mala energía, o fallecen, o quedan con algún problema físico, y se deterioran muy rápido. Lo que le decía, a mí me contaba un amigo mío que es policía. Me decía, Héctor, ¿sabes la cantidad de veces que nos llaman urgente a tal casa, que vemos gente poseída, fuera de sí totalmente, que vuelan los objetos, gente que está, como en la película El Exorcista? Así me decía, un amigo mío, policía. Estas cosas no se cuentan, obvio, pero quizás anónimamente quieran contarlas. Audio de WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. O podés mandar un audio también a ese número, 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, la palabra vivo al mismo WhatsApp, o llamanos. 0-11-4-535-42-04. Se pueden reportar en mi Instagram, en HéctorLocutorOK, arroba HéctorLocutorOK, me mandan un inbox. Héctor, ¿desde dónde nos escuchan? Me cuentan ahí. Héctor, te escucho desde dónde. Provincia, pueblo, localidad, país, ciudad en la que estás. HéctorLocutorOK, 8 y 25. Hacemos la tanda, la primera. Volvemos, presentamos a todo el equipo, largamos formalmente la noche de la pop especial paranormal. Cementerios Malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Acá hay historias reales. Estás en... La noche paranormal. Descubrimos que... 8 con 29 minutos en la noche pop paranormal. Bueno, hay de todo. Para hoy hay historia central estreno, que en un minuto vamos a vivir un adelanto. Se titula Eterna lucha contra el mal. Pero además, Romina Carballo, la mona, en vivo. Hola, mona, buenas noches. Hola, Héctor Rossi. Muy buenas noches. Muy buenas noches, comunidad querida, paranormal. El tema de hoy, el demonio y el espíritu. El caso de las monjas poseídas en Trujillo. Este caso viene directo de Perú, Héctor, y fue muy controversial, porque justo cuando trabajás, digamos, con el bien, que les pase a las personas que interceden entre el bien, y están en un convento, ha sido muy fuerte. Se tuvieron que tomar medidas tremendas para tratar de sacar el demonio del cuerpo de unas monjas, y realmente, ¿sabés qué sentían ellas? Que tenían que pasar por ese sacrificio en nombre de Dios. Uy, Dios mío. Muy fuerte la historia de esta noche también, ¿eh? Bueno, quédense con nosotros. Eso hasta las 12 de la noche. El año pasado, mucho antes del conflicto en Ucrania con Rusia, que empezó el 24 de febrero de este año, escuchen esto, escuchen esta historia, sobre todo los que no nos escucharon el año pasado. Cuando apenas volvimos al aire de pop, que fue agosto de 2021, la primera semana de aire pasó algo raro. Llamó varias veces un oyente, un amigo del otro lado, que no me respondía cuando yo lo saludaba. Yo le decía, hola, buenas noches, y en lugar de interactuar conmigo en un diálogo, empezaba a tirar palabras sueltas. Al principio parecía como un chiste, después mucha gente sintió que era una persona con problemas psiquiológicos o psiquiátricos, pero llamó varias veces, y siempre dijo lo mismo. Arrojaba palabras sueltas que en ese momento no tenían sentido. Pero con el correr de los meses, mucha gente nos hizo notar que varias de las palabras y frases que dijo este oyente en vivo terminaron siendo de alguna manera muy parecidas a lo que ocurrió en realidad con el conflicto bélico en Ucrania y con la posibilidad real de una tercera guerra mundial. Porque, si bien no es como se imaginó, lo que está pasando tiene que ver con eso. Vuelvo a decir, en el momento en el que pasó fue gracioso, primero, después nos dio como cosa ponerlo de nuevo al aire, porque decíamos, es una persona con problemas mentales, ya no lo pusimos más al aire. Durante estos meses, mucha gente me hizo hincapié, por favor Héctor, busquen la grabación, compartan lo que dijo este tipo, escuchémoslo ahora con los oídos del presente. Yo me negaba porque decía, no, vamos a exponer a esta persona. Bueno, hicimos un corte nomás del primer llamado, que fue en agosto de 2021, mucho antes del conflicto en Ucrania. Yo por el programa de Canal 26 he hablado con muchos periodistas que viven en Ucrania y que viven en Rusia y yo pregunté esto porque lo até y dije, che, ¿desde cuándo se podía ver venir este conflicto? Y me decían, la verdad que un mes antes no se veía venir este conflicto. Había tensión, pero todos creían que quedaba como una amenaza de Putin. Bueno, dicho todo esto, escuchen el audio, un corte de ese llamado, primer llamado de agosto del año pasado con el oyente, que para nosotros arrojó una profecía. Escuchen. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Minerales del perdón, al revés, y todos nos llamamos Piedad. ¿Cómo? Lo que escuchaste. No te entendí. ¿Cómo es tu nombre? Brujería versus Brujería. ¿Pero cómo es tu nombre? Carcel a la guerra mundial. Bueno, pará, yo anoté tres, cuatro frases, pará, me da miedo ahora que lo escucho. En el momento me daba cuenta que yo me estaba por reír, ahí me escuché y me daba cuenta que me estaba por tontar. La voz es rara también, Héctor. Como en un estado medio como enojado estaba. Todos nos llamamos Piedad. Piedad. Yo voy a subrayer algunas frases que anoté y ahora lo vamos a escuchar de nuevo. Todos nos llamamos Piedad. Mientras vamos desarrollando esto, te invito a mandar audios de WhatsApp sobre tu impresión al respecto y si efectivamente para vos esto es una profecía, una premonición al aire. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Todos nos llamamos Piedad. Yo le pregunto cómo te llamas y él me dice, todos nos llamamos Piedad. Ayúdenme ustedes que están escuchando la radio. Si quieren googlear la palabra Piedad, busquen... Armemos el rompecabezas. Yo no tuve tiempo a hacerlo, pero armemos el rompecabezas juntos. A ver si tiene sentido este llamado. Que duró muy poco, pero que para mí es sorprendente. Todos nos llamamos Piedad. Busquen si esta frase la dijo algún filósofo, la definición de la palabra Piedad. ¿A dónde lo lleva? Todos nos llamamos Piedad. Yo le repregunto y me dice lo que escuchaste, compatriota. Lo que me da a entender que es argentino, este hombre. Después me dice brujerías versus brujerías. En ese momento yo no le di sentido a la frase, pero ahora sí. Sí, porque yo me enteré indagando periodísticamente sobre puntualmente lo que pasa en Ucrania, que también hay una guerra espiritual con brujería versus brujerías. No solamente es armas versus armas, o sea, misiles, tiros, armas reales, otro tipo de armamento. Ahora, la noticia de hoy, pará, porque lo escuché antes de venir para acá. Si llegaba a explotar la planta nuclear de Saporilla, es un bardo total, o sea, con complicaciones mortales, y a la gente le están dando una especie de protección química por si llegara a ocurrir eso. Una pastilla. Lo escuché recién cuando venía para acá, estaba escuchando otra radio, perdón, pero lo escuché en Radio 10, en el Info. Bueno. Brujerías versus brujerías. Y después dice Tercera Guerra Mundial. O sea, esto es agosto de 2021, porque si no parece que lo hicimos recién. No, no. Agosto 2021. Escuchá de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Militares del perdón. Esa parte no la entiendo. Pará, frénalo. Pará, pará. Pará. Hay algo que dice ahí que no le entiendo si dice militares del perdón. Entiendo que dice... Perdón se entiende perfecto. Del perdón se entiende. Pero, ¿cuál es la primera palabra? A ver, de nuevo. A ver, a ver. Llamamos piedad. ¿Cómo? Lo que escuchaste. No te entendí. ¿Cómo es tu nombre? Llamamos piedad. Esa parte. Al revés. Al revés. Llamamos piedad. Minerales del perdón. Minerales, dice. Minerales del... No sé, yo voy a poner un textual que me parece. Minerales del perdón, pero al revés, dice él. A ver, de nuevo, Mauro. Minerales del perdón. Al revés. Al revés. Y todos nos llamamos piedad. ¿Cómo? Bueno, primera parte. No tiene sentido para mí, pero me llama mucho la atención porque está elaborada la frase. No dijo cualquier cosa. ¿No? ¿Qué más? Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Minerales del perdón. Al revés. Y todos nos llamamos piedad. ¿Cómo? Lo que escuchaste. No te entendí. Un patilota. ¿Cómo es tu nombre? Brujería. Versus brujería. Pero, ¿cómo es tu nombre? Carcelanera Mundial. Y a él me cortó ahí. Hubo otro llamado que no lo encontramos, donde él amplía el concepto. Dice lo mismo y agrega robots. Se viene la guerra de los robots, o algo así, dice. Máquinas versus robots. 1127-841073. 1127-841073. ¿Tenés algo para aportar? Héctor, sí. La piedad popular se refiere a las más variadas prácticas y expresiones católicas, ya sea de culto privado, personal o comunitario prestado a Dios, a los santos, a las cosas santas y a la Virgen María. Y también dice, en el Antiguo Testamento, la palabra piedad era vista como misericordia, ya que a través de la lectura podemos encontrar frases como, Oh Dios, ten piedad de mí. En cambio, en el Nuevo Testamento, el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y al cumplimiento de la vida religiosa. ¿Qué significa ten piedad de mí? Es sentir compasión hacia alguien que merece un castigo. En el Antiguo Testamento, este término se relaciona con la misericordia. Hay todo un juego de palabras, ¿verdad? Sí, 1127841073, pero pará. Tengo algo más para compartirles, porque hoy a la tarde tuve mucho material. Este fin de semana voy a ir a Uruguay, voy a visitar amigos y voy allá con Guillermo Lockhart, que es un referente del fenómeno paranormal en Uruguay, que me invitó y vamos a charlar para su programa, para Voces Anónimas. Después les voy a compartir en mis redes. Si me siguen en Instagram, Héctor Locutor OK, voy a mostrar vivos todo. Me voy el fin de semana a Montevideo. Y hoy estaba hablando con una amiga, con la cual, con una periodista con la cual voy a verme también y voy a charlar con ella y voy a ir a cenar. Y en un momento me manda un audio y se escucha una psicofonía como de un grunido de criatura, de bebé o de no sé qué, y ella estaba sola. Después seguí hablando y le digo, vos tenés un chico. No, no, yo estoy sola acá. Es un audio que ella me responde a mí de WhatsApp. Escuchen. Sí, el lugar ahí donde tenés que retirar la tarjeta creo que queda en Positos, cerca del Banco República. Estoy casi segura. Así que está. ¿Escucharon eso? Terrible. ¿Escucharon eso? ¿Qué se escucha al final? ¿Se puede ponerlo de nuevo, Mauro? Sí, el lugar ahí donde tenés que retirar la tarjeta creo que queda en Positos, cerca del Banco República. Estoy casi segura. Así que está. Así que está. Para mí es como un bebé haciendo berrinche. Sí, como enojado o algo. Muy extraño. Muy extraño. ¿Qué escuchaste vos? ¿Alguna vez te pasó algo parecido? 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. A propósito del audio del amigo que sentimos fue profético. Llegan mensajes al 11, 27, 84, 107, 3. A ver qué dicen. Hola Héctor, buenas noches. Acá estamos escuchando la radio. Y la verdad que esas cosas suelen pasar. Hay muchas cosas que hoy en día se hicieron desagio. Mucha gente adivinó lo que hoy en día está pasando en todo, no solo en la guerra, sino en lo que es la política, en lo que es el hambre, en lo que es la economía. O sea, la verdad que es para creer, igual es seguro. Saludos, te habla Marcos. Marcos, bueno, que le da otro sentido. Nos está escuchando Alejandro, mi amigo Ale, de Agape Cocina y Sabores, que me manda las viandas. De paso le agradezco, arroba Agape Cocina y Sabores. Dice, parece un acting de Luque, como si fuera un actor. Luis Luque, ¿no? Luis Luque, Pipo. Pipo, pero no, este es un oyente real. Terrible. Real. A ver qué más dice. Sí, Héctor, coincido plenamente en que este señor ha dicho una profecía. Seguramente ha estado en un estado alterado de conciencia, en donde ha recibido el mensaje y lo ha transmitido por tu radio. Saludos desde Río Negro. Saludos. Nadie, a ver, si hay audios de personas que dicen, para mí no es una profecía, también los ponemos al aire, ¿eh? No es que queremos creer porque sí, pero a todos nos dio la impresión de que había un mensaje oculto. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Claramente dicen, me negaron el perdón. Ah, bueno, después lo escuchamos de nuevo. Me negaron el perdón. Ah, no lo había entendido. Me negaron el perdón. Bueno, después lo vamos a escuchar de nuevo. ¿Hay más? Venerables del perdón, Héctor. Venerables del perdón. Venerables del perdón. 11-27-84-1073. Uno más. Héctor, Jorge de Tigre te habla. El pibe parece que dice, me negaron el perdón. Sí, hay dos que escuchan eso, ¿eh? Bueno, te pido de nuevo el audio del oyente real, Mauro, cuando puedas. A ver si dice, me negaron el perdón. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Venerables del perdón, al revés. Venerables del perdón, al revés. Yo no entiendo, me negaron, me negaron, no entiendo, entiendo, me negar en, con E al final. Igual dice, pero al revés. Vamos a analizar una frase. Me negaron el perdón, pero al revés. ¿Qué significaría? Que no se lo negaron. O que él le negó el perdón a otra persona. Me negaron el perdón, pero al revés. Puede tener dos sentidos la frase. Que no le negaron el perdón. O que él no le negó el perdón a otra persona, por lo tanto, se lo dio. Es rebuscado, pero es la única manera de interpretarlo. Si yo te niego el perdón. ¿Qué entendés vos? Si yo te digo, yo te niego el perdón. ¿Quiere decir que no te perdona? No me perdonas. Yo lo digo así. Entonces, me negaron el perdón, pero al revés es me perdonaron. ¿Cómo lo interpretaron? Me negaron el perdón, pero al revés. A ver, una vez más. Me negaron el perdón, al revés. Y todos nos llamamos piedad. Igual me da miedo cuando dice y todos nos llamamos piedad. Me da miedo como lo dice el chabón. Bueno, lo vamos a seguir analizando. En este programa hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de Eterna Lucha Contra el Mal. En primera persona. Soy un sacerdote de la iglesia católica. Lo que quiero contarles es como desde muy joven, Dios me seleccionó para combatir al demonio. Todo comenzó cuando yo apenas me estaba ordenando como sacerdote. Mi ejercicio se daba en una zona rural. Yo tenía un mentor, un viejo sacerdote devoto de San Benito. Él siempre me decía que Dios me había dado un brillo especial. Yo pensaba que solo eran cumplidos. Pero una mañana, cuando apenas tenía tres meses de sacerdote, mi mentor me dijo, Joven, si usted se siente listo para ser soldado de Cristo, dígamelo. En momentos debo partir para realizar un exorcismo. Yo le dije que sí, no voy a mentir. Estaba un poco aterrado, pero confiaba en Dios. Fuimos hasta una casita muy humilde. El señor estaba atado de pies y manos. Gritaba, escupía y decía llamarse Sartael. Yo no quise acercarme, pero mi mentor me dijo que no temiera. Cuando estuve cerca, el poseído me clavó la mirada. Me observó de arriba a abajo. Y entre dientes dijo, ¡Dime que te vas! Y antes de dormir al infierno, te voy a tu madre y me arreglaré en el cuello. El sacerdote emitió una risa leve y me dijo, ¡Vos tenés un don! ¡Lo supe siempre! Ponle las manos en la frente, yo hago el resto. La frente del tipo ardía como si tuviese fiebre. No solo eso. Podía sentir algo moviéndose bajo su piel, como si tuviese miles de gusanos por debajo. Al sentir el tacto de mi mano, comenzó a gritar y ladear su cabeza. El cuerpo se le fue contorsionando. El sacerdote me dijo que lo presionara mientras le rezaba en latín. Finalmente, sentí como el Señor aflojó todo el cuerpo. Lágrimas le brotaban de los ojos. Nos dijo, ¡Hombres de Dios! Ya no siento al mal dentro mío. Les agradeceré toda la vida, pero sáquenme esta venda. Deseo ver a mis hijos. Con el sacerdote nos miramos. Después, me fijé en los ojos del pobre tipo. Estaban de color gris. Ahí descubrí que los demonios no se van sin pelear. El pobre hombre había quedado ciego. Solo un adelanto. Para, 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 para. Y bueno, es tremenda la historia. Hoy es estreno, ¿eh? Fuertísimo. Hoy es historia estreno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hermano. Hermano, como decía la mujer al principio. Eterna lucha contra el mal en un ratito. Eterna lucha contra el mal. Quédense, vamos hasta las 12 de la noche. Estamos en vivo en el último día de agosto Y ya viene septiembre Espectacular, la noche paranormal que no para Vamos en vivo con vos hasta las 12 de la noche Para hablar en vivo 4535-4204 4535-4204 La palabra vivo al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 Vivo, dos puntos Título de tu historia al 11-27-84-1073 Este programa y todos los programas de la noche paranormal Yo los cuelgo en mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis a mi canal de YouTube A Héctor Locutor Ahora apretando el botón de suscripción Tocá la campanita Héctor Locutor Si me querés seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Si me querés seguir en TikTok Héctor Locutor Ahí hay videos paranormales en TikTok Héctor Locutor Todos estamos en Pop Radio 101-5 Esta transmisión además del aire de la pop Está en YouTube en el canal Pop Radio 101-5 Se reportan en Instagram Desde donde no se escuchan Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok A reportarse todo el mundo Se reportan Hola Héctor Son una gran compañía Mientras limpio cocino Los escucho por Spot Y gracias te queremos Por favor usen la canción Estamos todos locos Así la grabamos con los nietos Y la mandamos La usamos la canción Solo que para las plataformas digitales La sacamos por una cuestión de copyright Hola Héctor ¿Cómo te vas? Soy Damien de Granburg Los escucho todas las noches Desde mi guardia en Bazani Saludos para todos Buena compañía Hola ¿Cómo andan? Acá en la estación Lanús Escuchándolos Héctor Pasá la historia central Aquel chico que se sentaba En el fondo del salón Esa historia me trae muchos recuerdos Les mando abrazos Soy José Arroba Héctor Locutor Ok Buenas noches Héctor Los escuchamos de Chicuana Dice ¿Dónde será? La radio está excelente ¿Será? Puede ser Soy el polaco Y Gaby Abrazos Hola soy Sonia Argentina Que está viviendo en Italia Desde hace mucho Quería mandarles un saludo Me acompañan las noches Con sus podcasts Adoro las historias de terror Hola Héctor Mona Me llamo Hugo Siempre te vemos por Canal 26 A la medianoche Y obviamente te escuchamos en la pop Somos de la Guardia de Seguridad Del hospital por la noche Hola soy Sole De José C. Paz Viajando a mi casa Escuchando la radio Fascinada Hola somos de Neuquén Seguimos siempre el programa Emiliano y Miguel Hola Héctor Te estoy escuchando Soy Julián de Mar del Tuyú Partido de la Costa Hola ¿Cómo están? Acá en la estación Lanús Escuchándolos Héctor pasa una historia central Aquella del chico Que se sentaba en el fondo Del salón Ah muy bien Insiste Insiste la amiga ¿Qué era esa historia? Hola Héctor Cada noche me vuelvo loca Con las historias que cuentan Varios amigos Ahora escuchan Por haberlos conocido En mi auto Quería pedirles Si pueden hablar un poquito Del gauchito Gil Firma Gisela Dice por acá Cristian Que bueno sería Para el programa Al menos una vez por mes Se haga una sesión De Medium Con algún oyente del programa Sería un golazo Abrazo para vos Y para la Mona Cristian de Avellaneda Hola Héctor Mi nombre es Belén Hace poco estoy escuchando esta radio Mi madre es fan Ella me dijo más que nada Que por mi condición Y yo he visto sombras Situaciones y demás He buscado ayuda Nada más Y no lo puedo entender Lo que pasa Es que me vive ocurriendo Y escuchando este programa Me siento mucho más aliviada Gracias por hacerlo Hola Héctor Hola Héctor Saludos a Jolly Saludos a Jolly Que también escucha Éxitos Hola señor locutor Y equipo Excelente el programa Y la radio Los saluda Bernardino De José C. Paz Hola Héctor Te felicito por la radio Te escucho en las rutas argentinas Soy Mario de la Plata Muy buenas noches equipo Los escucho casi todas las noches Soy Ezequiel del 28 Hola soy Marce La verdad Hace una semana Que los escucho Y me fasciné Con el programa Me está escribiendo A Angelina Rosman Y me dice Héctor ¿No será veleidades En vez de minerales Veleidades del perdón? Yo había entendido Héctor Deidades Como de dioses Pero entiendo una eñe por ahí Que no engancho la palabra por eso Veleidad Cualidad de la persona veleidosa Hizo un acopio de datos Sin veleidad Caprich Veleidad Quiere decir capricho O cambio de estado de ánimo Sin una causa justificada Las veleidades Propias de la juventud Veleidades del perdón Al revés Uy Dios Me está invitando A analizar mucho este audio Hay que buscar y buscar y buscar Pero me gusta Veleidades del perdón Pero al revés Si alguno tiene una conclusión 11 27 84 1073 Quédense con nosotros Vamos al corte A la vuelta Historia central retro Para calentar el ambiente Se titula El libro más oscuro Y luego seguimos en vivo Con vos Hasta las 12 de la noche La noche pop Es paranormal La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Esta es la historia real de El libro más oscuro Basada en hechos reales Mi nombre es José Cuando éramos chicos Nos mudamos con mi familia A una casa hermosa En el barrio de Once En ese tiempo En ese tiempo no había Tanta edificación alta Y nuestra casa Era un oasis En el medio de la ciudad Yo tenía un hermano Mi mamá y mi papá Éramos hermanos mellizos Muy parecidos Cuando llegamos a la casa El lugar se convirtió En nuestro sitio No teníamos una casita En el árbol Teníamos la casita del fondo Así la llamábamos Con mi hermano Pasamos varias tardes Nos encerrábamos en el fondo A jugar, a pintar Y a charlar Una de esas tardes De lluvia Una tarde gris y fría Descubrimos en una De las estanterías metálicas De ese cuarto del fondo A una caja de herramientas Que todavía no había abierto Mi padre Debajo de ella Un libro Pesado Grueso Con tapa de cuero Sin hacer mucho espamento Decidimos quitarlo de ahí Les repito Que el libro Era muy pesado O no sé si yo era muy pequeño Y no tenía fuerza Pero aún recuerdo Lo que pesó Bajarlo de esa estantería Lo abrimos con mi hermano Y casi en una película De aventuras Descubrimos que el libro Estaba escrito a mano Con tinta Las hojas no estaban amarillentas Eran bien blancas Solo estaba percudido El borde exterior Daba la impresión De ser un libro Que nunca había sido abierto Y descubrimos Que era un libro De cuentos De cuentos infantiles Y así Empezamos a leernos Uno al otro Cada una de las historias Me tocó a mí Ser el primero Que interpretó Uno de esos cuentos No les voy a decir De qué se trataba Pero les voy a decir Lo que pasó Esa tarde gris De lluvia Mientras le leía El cuento a mi hermano Este se empezó A descomponer Empezó a temblar Convulsiones Cayó al suelo Espuma blanca De la boca Tiré el libro Al costado E intenté reanimarlo Pero no tuve suerte Mi hermano Murió camino Al hospital Fue la primera víctima Del libro Más oscuro Cuando volvimos a casa Creo que uno O dos días después Recordé lo que estaba Haciendo en el momento En que mi hermano Se descompuso Hasta ese momento No lo había asociado Supe que leer Ese cuento Del libro Tuvo algo que ver Y entonces decidí Sin contarle A mis padres Ir a buscar el libro Llegué al cuarto Del fondo Al galpón De las herramientas Cerré la puerta Era de día Ya no llovía Una luz radiante De sol Ingresaba por la ventana Y alumbraba Precisamente Como si fuera Una luz cenital Al libro Apoyado Sobre la mesa Abierto En la última página Que había leído Cuando me estaba Acercando Sentí calor En mi espalda Y como unas manos Tocaban mi cuello Desde atrás Me quedé inmovilizado Era pequeño Pude ver Mirar por el costado Notar unas inmensas manos Manos grandes Desproporcionadas Tenía mucha fuerza Levanté mi cabeza Y miré para atrás Y vi a un hombre Calvo y alto Sonrió Sonrió Y me mostró Las encías Le faltaban Todos los dientes Sin soltarme De los hombros Me dijo Que tomara el libro Y lo cerrara Lo guardara En mi mochila Y lo llevara Al colegio Estoy arrepentido Pero del miedo Cumplí su orden Al pie de la letra Tomé el libro Y lo cerré Me di vuelta Y el hombre Estaba ahí Sonreía Recuerdo como estaba vestido Tenía un traje gris Corbata negra Era muy alto Recuerdo haber mirado Sus zapatos Estaban ajados Eran de cuero marrón El hombre tenía un maletín Cuando me vio tomar el libro Y cerrarlo Tomó el maletín Se dio media vuelta Y se esfumó Metiéndose en la pared Salí corriendo E hice lo que me pidió Guardé el libro En la mochila Al otro día Fui a la escuela Me escapé En un recreo Y llevé el libro A la biblioteca Lo escondí Entre las novelas Que estaban allí La mañana siguiente Me despertó mi madre Para decirme Que no iba a la escuela Un incendio Había arrasado Con la biblioteca La bibliotecaria Había muerto Encerrada ahí Por algún extraño motivo No pudo abrir la puerta Recuerdo haber asistido Al velatorio De la mujer Fue la primera vez Que había muerto En un cajón Había maquillado demasiado El cuerpo estaba muy quemado Incluso La sala velatoria Olía a carne quemada Me olvidé De la historia del libro Hasta diez años después Cuando ya fui mayor de edad Y decidí ir a recorrer El cementerio A pasar por la tumba De la bibliotecaria Aunque ustedes no lo crean Al lado de su tumba Detrás de la lápida Parado e intacto Estaba el libro No me pregunten por qué Pero lo volví a tomar Entendí que era un mensaje Aún vivía en la casa De mis padres Escondí el libro Tenía miedo De seguir leyendo Sin embargo Mientras tuve el libro En mi poder No pude descansar Veía cosas Todo el tiempo Monjas Que pasaban rezando Y se desvanecían Adentro del placar O personas Que gateaban como bebés Alrededor de mi cama Y cuando los observaba De cerca Notaban que le faltaban Las manos y los pies Con sus muniones Se arrastraban Como animales También empecé a tener Extrañas alucinaciones Recuerdo el mediodía Que estando solo en casa Puse un bife Sobre la plancha Fui hasta el baño Cuando volví Un humo negro Invadía la cocina Se estaba quemando Me acerco a la plancha Levanto la tapa Que había puesto Y en lugar del bife Vi la quijada De la bibliotecaria Un pedazo De su cara Asándose En mi cocina Decidí deshacerme Del libro Sabía que era El responsable De todo Nunca les conté A mis padres Absolutamente nada Pero deshacerse Del libro Era imposible Lo quise tirar A la basura Y el camión De la basura Chocó En la esquina De mi casa El libro Volvió a aparecer En mi cuarto Lo quise prender fuego En un baldío Con dos bidones De nafta Lo rocié Encendí el fósforo Y no prendía Sin embargo En ese mismo momento El motor Del auto De mi padre Explotaba Matándolo a él Y a mi mamá En el acto Y el libro Lo seguía intacto Lo doné A una iglesia Y al sacerdote Murió Dando misa Desde ese momento Entendí todo Nunca me iba A poder deshacer De él Porque si no El libro Se iba A deshacer De mí Y aquí estoy Internado En un neuropsiquiátrico Solo Nadie me visita Los demás internos No me hablan Porque yo estoy Con mi libro Hasta el último día Una noche Me lo quisieron robar Me lo quitaron Y ese interno Terminó mal Lo tuve que matar Con el tiempo Descubrí Que el libro Tenía sus últimas Veinte páginas En blanco Así que compré Tinta china Y desde ese día Las páginas Que restan Las estoy Escribiendo yo El libro El libro más oscuro Terminó iluminando Mi vida El protagonista De esta historia Cumple condena En la unidad 14 Cárcel de Esquel Fue encontrado culpable Por los delitos De parricidio Sumado al fraticidio Porque a su hermano Se sospecha Que lo envenenó Los internos Que comparten El penal con él Dicen que duerme Abrazado al libro No se sabe Si el libro Lo hizo enloquecer O si esta historia Que hoy conociste Y él relata Una y otra vez Fue la locura Que lo hizo Cometer estos hechos Uno escribe Su propia historia Siempre A veces La historia No la escriben Los que ganan La historia La escriben Los que matan No la escriben No la escriben No la escriben No la escriben ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP-101-5 9 y cuarto de la noche en la República Argentina La noche POP-Paranormal Último día de agosto 11-27-84-1073 Tus audios de Whatsapp con tus historias Para hablar en vivo 4-535-4204 Hola Héctor Recién escuché a un muchacho que había contado Que encontró su nombre En un papel congelado ¿Te cuento algo? Una ex suegra mía tenía el nombre de toda su familia Decía que era para que ellos No la molestaran Y hace poco una amiga que es de religión Recibía hostigamientos de su suegra Cuestión que dijo enojada Ahora que estoy con mi periodo La congelo a esta vieja DM Cuestión que la señora 15 días después Murió de neumonía Te juro, ¿eh? No sé si es casualidad O si el trabajo funcionó Muy buenas noches Para normales Soy Héctor Los escucho por recomendación de un compañero Un día llego a mi trabajo La central del correo argentino Una hora y media antes de entrar Como tenía mucho sueño Reclino el asiento del auto Y me dispongo a dormir un rato En estos sueños que una luz Se hace cada vez más grande y brillante Y se apodera de mí Una alegría enorme Y en mi boca se empieza a figurar Una sonrisa muy amplia Involuntaria Por lo que me asusté Porque me di cuenta en medio del sueño Que eso era un sueño Y mi corazón comenzó a acelerarse Automáticamente Alguien que nunca vi Me trasladó volando hacia otro lugar Este lugar era como en la revista De los testigos de Jehová Un lugar boscoso Hermoso, todo verde Con gente caminando en paz En dicho lugar se sentía esa paz Y la persona me dijo Acá todos estamos en paz Luego me traslado a otro lugar Pero este lugar era oscuro Horrible, con humedad Y me dice Acá vivís vos Luego de eso me despierto Un dato no menor Es que nunca recuerdo estos sueños Pero esto no quedó ahí Porque en un sueño Luego después veo que Fallece mi padre Y quince días después de su partida Hablando con mi hermana Empiezo a recordar todo este sueño vívido Y entendí que no era yo El que estaba en ese lugar de paz Sino mi padre Un abrazo excelente el programa Buenas noches Para todos Mi nombre es Marcos Cuando tenía 19 años Veníamos de bailar de la Ferrer Tomamos el colectivo A las 4 de la mañana con amigos Éramos los únicos que estábamos En ese colectivo El chofer hizo solo una parada Donde subió una mujer sola Ella subió Y fue directamente al fondo Cuando volteamos para atrás La mujer no estaba más Fue un susto muy grande Porque el colectivo Nunca paró hasta que bajamos Héctor Te escucho todas las noches Me encanta y recomiendo El programa a mis allegados Me mudé sola Hace unos días Y encuentro cosas tiradas Ruidos Siento que hablan Y la casa está medio apartada De la casa de los vecinos Ayer mismo se cayó un espejo Que es imposible que se caiga solo Nadie me cree en mi familia Pero necesitaba contarlo Buenísimo el programa Mi historia es real Hola Héctor Buenas noches Paso a contarles una secuencia Paranormal Que le sucedió a mi madre Hacía casi 3 meses Del fallecimiento de mi abuela Mi mamá siempre le habla O la recuerda Y cuando hace limpiezas en su casa Le dice que le mande señales Hace unas semanas Mi mamá vio la sombra de mi abuela Merodeando la casa de mi abuela Y hace dos días Mi madre tenía su notebook Apagada sobre el escritorio La notebook funciona enchufada Por una cuestión de batería Y la usa con un mouse conectado De la nada Tipo 20 horas La luz del mouse empezó a titilar Y el mouse Que está allí apoyado En un pad que dice Quiero irme En inglés Pensamos que es un mensaje de mi abuela Porque tal vez nosotros Al recordarla tanto No la dejamos ir Es un tema que también me gustaría consultar Con el doctor Laceras 9 y 20 Le mandamos un beso a Mónica Lillian Que nos está escuchando Mónica si estás escuchándonos Mónica Lillian Que ayer contaste historias Escribile a tu hijo Nos dio ese mensaje En vivo está Pablo Hola Pablo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches a todos Bienvenido Te escuchamos Gracias Muchas gracias Bueno Mi historia arranca ya por el 2002 Después de muchos años de laburo Logro conseguir mi casa Comprarla Obviamente uno Cuando está habitando Siente esos ruidos raros Que lo atribuye A ruidos nuevos Que tiene que ir conociendo Pero lo más raro fue Al año cuando El primer año cuando Terminé de poner las rejas Alrededor de las 2 de la mañana 3 de la mañana Siempre me despertaba Y escuchaba como que alguien Pasaba con un palo Y golpeaba Las rejas Era verano No tenía forma de mentirar La casa todavía Así que Dormía con las ventanas abiertas Y podía ver a la calle Así que Varias veces me pasó esto Me levantaba No oí absolutamente nada Pero era el ruido Que me despertaba Puse un picaporte En una puerta de la reja Que me faltaba Y empecé a notar Que además de golpear En las rejas Ese picaporte se movía Se escuchaba como que Alguien quisiera entrar A la casa Bueno Una noche me despierto Con estos sonidos Me paro en la puerta del baño Y mirando hacia afuera De la ventana Veo Una nena De blanco Jugando con ese picaporte Y con un palo en la mano Golpeando la reja No me dio miedo Al contrario Sentía Como que transmitía Una paz Pero era Nítida la imagen De una nenita Alrededor de unos Siete años Jugando con ese picaporte Que se rompe Se rompe Obviamente A la mañana Cuando me levanto Y me acerco Pensando en todo Lo que había pasado A la madrugada Descubro que ese picaporte Estaba roto Bueno El día de hoy Sigo viviendo en esta casa Y no he vuelto A poner Picaporte Tampoco Volví a sentir Estos ruidos En la reja De la puerta De la puerta de tal Dios mío Gracias por contarlo Pablo Un abrazo Un abrazo grande Chau querido Estamos en vivo Nueve de la noche Con veintitrés minutos Buenas noches para todos Mi primo y vecinos Vieron reiteradas veces Seres enanos Cual duendes En las barrancas de San Pedro Dicen que viven cerca De las plantas De tunas Porque se alimentan Del higo Saludos Los escucho hace una semana La historia de los duendes Dicen Es como cuando Jorge Ginsberg Contó en mañanas informales Que tenía un duende irlandés En un zapato Que se había traído De sus viajes Búsquenlo Al poco tiempo Jorge Pasó a otro plano Soy Marita de Wilde Hola Héctor A mí me pasó Que cuando murió mi mamá A los cinco días Yo llegué de trabajar Le di de comer a mis nenes Dejé todo en la mesa Y me fui a dormir La siesta con mis hijos Y apenas nos acostumbramos Se siente que abrieron la puerta Yo sabía que mi marido no era Pero igual pregunté quién es Y se escuchó Mi mamá que dice Yo Nos quedamos los tres paralizados Y además habló Dijo Dejaron toda la mesa Con las cosas que comieron Yo los abracé a mis hijos Y nos dormimos Nunca más me pasó algo así Besos Soy Florencia de Lomas Hola Héctor Mona Equipo Buenas noches a todos Es verdad Es verdad eso que cuando pasas Al otro mundo Sentís algo muy hermoso Sentís una paz inmensa Con la que te encontrás A mí me pasó Estuve unos minutos muerta Y el cirujano No se dio por vencido Insistió con la presión Sobre el pecho Hasta que abrí los ojos De esta historia Ya hace 13 años Hola Héctor Soy Leandro Mi historia Es que hace un tiempo atrás Mi abuelo Enfermó de cáncer Una tarde Lo voy a cuidar Con una tía A la clínica Él estaba durmiendo Cuando se despertó Nos miró Y nos dijo Vino Mimi Y me dijo Que cuando esté listo Me vaya con ella A la semana Él falleció Mimi es mi mamá Y ella falleció Hace 33 años Excelente el programa Hola Héctor Soy Nahuel Tengo 29 años Soy profesor De lengua Y literatura Los escucho Desde el inicio De manera esporádica No tengo en específico Una historia Para narrar Pero lo cierto Es que me encanta El subgénero De terror Me gustaría enviarles Algunas narraciones De cuentos De terror literario Saludos A todo el equipo Daniel Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Te escuchamos Bueno Te cuento Yo soy enfermero Y trabajo En el hospital Muñiz Y acá en el hospital De Moreno Donde recién salgo Y enseguida Coloco la radio Porque Me encanta Escuchar estas historias Y te quería contar Una historia Que me pasó En el hospital Muñiz Con Un paciente El paciente Estaba en la cama 1 Y Son 6 camas O sea Hay 3 camas Y las otras 3 Que están enfrentadas El paciente Lo vi Raro Era un paciente Lúcido Era un paciente Que ya estaba Para externar O sea Para Mandarla a otra sala Y después de ahí Salir de alta Me llama Y me dice Mirá Tengo que contarte algo Y le digo Sí Contame Viste que siempre A veces Te llaman Y te cuentan cosas Y me dice Pero no me vas A tomar por loco Le digo No Porque te tendría Que tomar por loco Y me dice Lo que vi Fue la parca Y le digo ¿Cómo viste la parca? Y le digo ¿Cómo es? Me dice No Me dice Todo el mundo Dice que Está con una capucha Y con una Con una Oz Me dice Pero yo no la vi así Y le digo ¿Cómo la viste? Me dice Es una mujer Hermosa Una morocha Hermosa ¿Y dónde estaba? Le digo Y hay unas ventanas Que están totalmente cerradas O sea Son selladas las ventanas Pero entra la luz Del día Bueno Y le digo ¿Y dónde la viste? Estaba ahí en la ventana Y me dice Lo que me dijo Que a mí me va a dar Una oportunidad O sea Al paciente Le va a dar una oportunidad Y que al día siguiente Se iba a llevar A la mujer de al lado Y que al otro El que estaba Enfrente de él Se lo iba a llevar En ocho días Ante mi asombro Viste Pues decís No está con drogas No está con ninguna droga Que pueda hacerlo alucinar Ni nada Bueno Al día siguiente Cuando voy Efectivamente La señora que estaba al lado Se muere Entonces pusimos los biombos Para que él no viera Viste Porque Se podía Se podía asustar ¿Cómo hizo para ver Para escuchar? No lo sé Y me llama de nuevo Y me dice Decirle al médico Que yo me quiero ir Firmó El alta Y se fue Y obviamente Dijimos Bueno Vamos a contar Los ocho días A ver si es verdad Claro A los ocho días Se murió El otro paciente Que dijo Que estaba Enfrente de él Bueno Bueno Así Miles de historias Que no tenés Ni idea Pero bueno Yo te mandé Un par de historias Una historia En el En tu En tu Instagram Después la voy a La voy a buscar Pero te agradezco Estás que contaste al aire Daniel Te mando un abrazo grande Muchísimas gracias Gracias Muy bueno el programa Gracias Recomendalo Que nos escuchen todos Olvidaste Olvidaste Gracias loco Chau chau Contale a todo el mundo A vos te lo digo Que de lunes a viernes Estamos en vivo Ya se viene una nueva medición De rating de Ivope En estos días Te va a llamar Cantar Ivope Te llaman por teléfono Te mandan por correo electrónico La encuesta de audiencias De radio Te preguntan Si vos escuchaste radio de noche Vos tenés que responder Que sí Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 101 5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Vos escuchás La Pop 101 5 Hola Héctor Buenas noches Tengo dos historias Un día Estaba viendo tele Y en eso escucho Que alguien pasa corriendo Yo pegué el grito Pensando que era Uno de mis hijos corriendo Y al rato Veo por la ventana Y lo veo jugando a mi hijo Después voy a ver Que podía cocinar Y a los 5 minutos Miro la televisión Y ocurre Lo de las torres gemelas Voy a mi pie Y veo en la pared Lo que para mí Siempre fue una mancha Llamé a mi comadre Y le digo ¿Qué ve? Ella me dijo Mira fijamente la imagen Te juro Se formaba un duende Todo esto pasó junto Habrá tenido sentido Soy Silvia Un beso Gracias por este programa Gracias a vos Por estar ahí Casi las 9 y media de la noche En la República Argentina Para hablar conmigo Llámame 4 535 42 04 4 535 42 04 Si querés hablar en vivo Con nosotros Audio de WhatsApp Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Quédate con nosotros Que ya volvemos Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101 5 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Buenas noches Buenas noches Héctor Monita ¿Cómo están? Charly de Quilmes Escucho todo el día la Pop Bueno nada La hago corta Si quieren Llamo y cuento Yo trabajaba en la clínica Brance Trabajé 3 meses Porque no lo soporté Trabajaba de noche Y trabajaba en mantenimiento Y nada Siempre en mi lugar Yo salía a hacer las rondas nocturnas Y cerraba con llave Y cuando volvía Encontraba todo Diferente a como yo lo había dejado Y no había rata No había nada de eso Pero cosas movidas pesadas Como mi mochila La dejaban en otro lugar O la campera Me la colgaban en otro lado El sillón me lo daban vuelta Y cuando no tenía trabajo Me acostaba a dormir Y nada Se la prendía sola la televisión Me llamaba Porque se prendían sola Las luces de algunas habitaciones Iba las apagaba Y volvía Volvía Y al rato estaban prendidas Fue bastante traumático Y la verdad que no lo soporté Además de que no me pagaban Pero bueno Eso es otro detalle Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola buenas noches Primero que todo Saludos a todas las personas Que hay en Tres Noches Paranormal Yo quiero contar Una anécdota Que me pasó hace tiempo Referente a mi abuela Mi abuela Era una señora de campo Española Y nada Aparentemente Según me cuenta mi madre Hacía brujería Yo una vez Llegó a hervir un gato En su juventud Eso lo hizo mala abuela De hecho me crió En mi corta infancia Pero una noche Yo me estaba portando mal Siendo un niño Tenía alrededor de 5 años Y me dijo Si no te quedas quieto Te va a salir el diablo Yo seguí jugando Como niño que era Y cuando abrí la puerta Del cuarto Porque mi mamá Estaba en la cocina En ese momento Vi un hombre Como de 2 metros Aproximadamente Vestido de traje Y con cabeza de sapo Eso es lo más fuerte Que me llegó a pasar Que vi netamente Con mis ojos Y al sol de hoy Lo recuerdo Le he preguntado A varias personas Conocedoras del tema Y no han sabido Y bueno He tratado de investigar Y no he llegado al fondo Y recientemente Me pasó también Algo muy curioso Que les voy a Anexar el video acá Yo lo subí a mi TikTok Pero desgraciadamente Tampoco conseguí Ninguna respuesta Hicimos una limpieza en casa Pero bueno Todo está tranquilo A pesar de todo Así que nada Les mando Un abrazo gigante Y espero tengan Buenas noches 11-27-84-1073 Hola Héctor ¿Cómo están? Les cuento En el día de ayer Tuve una pesadilla En donde Me encontraba En el hotel Donde había muerto Marilyn Monroe Y había ido ahí Con un grupo de personas Que no recuerdo Quienes eran Y decían Que en ese hotel Pasaban cosas Que se corría la voz De que Marilyn No murió Por sobredosis Sino que murió Por otras cosas Como que Hay un espíritu maligno En ese hotel Y reclamó El alma De Marilyn Ese sueño La verdad Que fue muy loco Porque Supuestamente Había Una ventana La cual se abría sola Y empujaba Como una fuerza Que no podemos ver Empujaba A las personas Que se paraban Frente a ella Al vacío Y esa era la manera De reclamar el alma Decían de que A Marilyn Le pasó eso Pero dieron A conocer Que se suicidó Por sobredosis Entonces Me quedé Muy Muy Shockeada Por el sueño Digo Ah es un sueño Y ahora entro A ver los estrenos En una de las plataformas De la N Veo que va a salir El reportaje O un documental De Marilyn Monroe La verdad Que fue re loco Todo El sueño que tuve Y más ver Ahora que van a sacar No sé No vi exactamente Que fecha Pero van a sacar El documental De la vida de ella No sé si será Coincidencia o qué Pero la verdad Que ahora el sueño Me parece No tan loco Y me da a pensar Bueno Espero que Tengan una buena noche Todos Y nos estaremos Escuchando Hector Para visitarla La mamá La pudo ver Pensó que no llegaba La pudo ver Estuvo con ella Todo Y en un momento Le dice Bueno mamá Yo tengo que irme De viaje de vuelta Porque él había estado Un par de días acá Así que bueno Me voy Te amo mucho Bueno todo Y la madre le dice Bueno hijo Cuídate mucho Han dado cuidado Y si yo también me voy Y él se reía Le dio besos Todo se fue Eso fue a las 11 y media De la mañana A las 16 horas A las 4 de la tarde La mamá murió Es increíble Saludos equipo Una más Hola Que tal De San Luis Nery Barona soy Mirá Sabes que Te quería comentar Una situación Que nos pasó Totalmente paranormal Nos juntamos Nosotros siempre Jugamos al póker Viste Unos amigos Y bueno Hace poco Falleció un amigo Siempre lo nombrábamos Jodemos Y de pronto Estábamos En pleno juego Golpeamos la mesa Así Jodíamos No quiero dar El nombre de este amigo Y decíamos Eh apareciste Bacho Bla 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 Por las cartas Que se habían tirado Viste que era Siempre la que le gustaba A él Y de pronto Se nos empezó Mover una mesa Se nos movió Así pero feo Fuerte Feo Fueron no sé 2 o 3 segundos Nos quedamos Válidos Helados No sabes El cagazo Que nos pegamos Bueno buenísima Radio De San Luis te habló Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Hola equipo Mi nombre es Marcos Soy de Caballito Casi siempre viví En Lomas de Zamora Fiorito Más precisamente Villahermana Bueno Mi historia Ronda ya por Los 1993 Aproximadamente Esto le pasó A mi hermano Más grande Iba a la secundaria A la escuela Plomerillo En Pompeya Bueno Volvía a tarde Volvía a tarde Una noche Volvió cerca de las 12 De la noche Nada bueno Bajo del colectivo Y cuando En ese entonces Teníamos calle de tierra Cuando Él hizo dos cuadras Y al doblar Para La calle Donde vivíamos Que tenía que hacer Media cuadra A lo lejos Veía Una persona Que caminaba Por el medio De la calle Pero lo curioso Fue Cuando se dio cuenta Que esta persona Estaba vestida De smoking Siguió caminando Siempre Mirando a esta persona Y cuando Llegó a ver bien Se dio cuenta Que esta persona No tenía cabeza Mi hermano Se quedó paralizado Intentó gritar No le salían los gritos Así que Bueno Nada Esperó Esperó La persona La persona Esta Siguió caminando Giró En línea recta Hacia su derecha Y se subió A un árbol Mi hermano En una lucidez Como que Se despertó Este Y Pudo Siempre Mirando Hacia Hacia el árbol Hacia donde Se había subido Esta persona No dejaba De mirar así Hasta que llegó A mi casa Súper asustado Al día siguiente Contó esta historia Y lo loco fue que Mi abuelo Que tenía Su habitación Del lado De la calle Nos confirmó De que él Ya lo había visto Y él dice De que En ese árbol Donde Subió Esta persona Esta persona De smoking Sin cabezas Había Hay algo Un tesoro O algo por el estilo Bueno Esa es mi historia La radio está muy buena Abrazos para todos Dejame tu historia En el audio De WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Díaz Moreno Dennis Te quería contar Había en una casa Donde Era común Yo trabajaba Pasaba Con la bici Por esa casa Y veía dos abuelitos Después de un tiempo Trabajar repartidor Después de un tiempo No volví a verlos Esos abuelitos Y el auto Todavía existía En esa casa Era un auto antiguo Con chapa patente Antigua también Pasó el tiempo Y después De un tiempo Antes de trabajar En la pizzería Pasaba por una casa Que era un poquito rara Había una bola de cristal Era una casa Donde había chicos Y veía siempre La puerta abierta Y cuando miraba Había motos También afuera Parecía un poquito raro Pero para mí No era tan raro Porque como tenía Una mente inocente No sabía Bueno sabía Pero no tenía La intención De ver más allá De ahora Que como veo Un poquito más Mejor Se me nota Se me nota Un poquito más La visión Y bueno Pasó el tiempo Y esta familia Se volvió A esa casa Donde estaban Los abuelitos Había unos Bolivianos Bueno No quiero ser Un poquito Élnico Ni nacionalista Sino que Sino que Al lado Había unos De otros países Unos extranjeros Directamente Le sacaron La casa El terreno Era una casa Casilla Directamente Pasó por Por los medios Y de todos los medios ¿No? Medio en el sentido De salirse de esa casa Y volverse a la otra Donde estaban los abuelitos Después de un tiempo Me juntaba con un amigo Y con este amigo Bueno Me llevó a la casa Y mi hermano estaba ahí En esa casa Y había otro chico también Que eran Bueno Y bueno En esa casa Habían contado historias De que había alguien Que hacía cosas raras Como por ejemplo Se inyectaba Después de las noches Cuando dormía Directamente Me desperté Una madrugada Empecé a alquilar ahí Desperté una madrugada Y en una madrugada Me levanté Y veo una La señora Esta Esta misma señora La había visto Así blanca Con Con el pelo blanco La misma señora Que había visto Cuando pasaba Con la Con la bici La pizzería Los miré La miré Y después Directamente Me volví para mi cama Y me dormí de vuelta Así que Bueno Esa es mi historia Que tengo que contarte Paranormal Porque habían Rumorado De que De que había fallecido La señora Y también El abuelito Bueno Esa es mi historia Paranormal Muy buena la radio Héctor Cualquier cosa Mi email Es Díazdenia 983 Arroba Gmail Punto com Así que Cualquier cosa Si quieren Mandarme mensaje Suscribirse a mi canal De YouTube También Díazdenia Muchísimas gracias Por darme Esto a conocer Y Buena suerte Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Mi nombre es Mateo Tengo 13 años Y te quería contar mi historia Un día Estaba en mi pieza Tranquilo Y escucho que Mi mamá me llama Voy hacia donde me llamó Y estaba mi abuela Le pregunto Abue ¿Vos me llamaste? Y me dice que no Voy a mi pieza Para llamarla Me había asustado Y le pregunto Má ¿Vos dónde estás? Y me dice Estoy en el trabajo Y yo ahí Me re asusto Y ese día No siguen Me llamó Muy buena la radio Lo escucho todos los días Hay más historias Hola Héctor Me llamo Santino Soy mi mamá Te escuchamos todas las noches Quería contarte que una vez Estaba preparado para dormir Miro hacia mi costado En la cama de mi hermano Hay una mano negra Que justo se va Cuando sola miro Limpiamos todo Solo por eso Una más dale Hola buenas noches Mi nombre es Alberto De Moreno Mi historia es Era remisero En el año Más o menos 77 78 Era un sábado a la noche Estaba haciendo un viaje Francisco Álvarez Y cuando venía de vuelta Por Takamino Para Cortacamino Pasé por el costado del cementerio Era una noche oscura Y cuando paso por la puerta del cementerio Me persigna como de costumbre Y de golpe por raso Ya cuando estoy agarrando Para el lado de acceso este Miro por el espejo retrovisor Y veo a una persona Sentada Una mujer Toda de blanco Llegando al puente de Gabona Vuelvo a levantar la cabeza Y no estaba más Fue en el trayecto De la puerta del cementerio A terminar La salida De lo que es el cementerio Y después Nunca más Pasé por ahí De noche Con el auto La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Ecualizamos la radio Para que suene como la vida misma La pop 101 La vida al aire 9 de la noche 48 minutos Gracias por estar con nosotros Si me quieren seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Oca Arroba Héctor Locutor Oca Ahí me podés mandar tu historia También La leemos al aire Seguíme Mándame un mensajito Buen provecho Para los que estén cenando Para aquellos que están ahora Ya de sobremesa Preparados Preparadas en su casa Pueden mandar un videito también Y mostrar como se vive El ritual de la noche paranormal Un video al Whatsapp Paranormal Al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Historias de Instagram Me etiquetan Arroba Héctor Locutor Oca Arroba Héctor Locutor Oca Ahí me etiquetan En historias de Instagram También las compartimos en el aire Hola Héctor Buenas noches Soy Kevin Los escucho desde mi trabajo Como seguridad de un country En Chacomus Me encanta el programa Lo escucho desde 2016 Quería contarles una historia Que me pasó Cuando tenía 16 La voy a resumir Con mi familia somos cristianos Una vez ellos se fueron Y me quedé solo en mi casa Nunca me gustó estar solo Porque siempre fui de sentir cosas Tal es así Que una vez Cuando vivíamos en Luis Guillón Tendría 8 años Vi una niña vestida de blanco Sentada en un sillón Volviendo al tema ese día Me acosté a dormir la siesta Y tuve Una parálisis de sueño Te puedo jurar Que en ese momento Se abrió la puerta de mi casa De una patada Y pude sentir como algo pesado Frío Y todo de negro Se fue acercando Quería gritar y no podía Solo lloraba Lo vi entrar por la puerta De mi pieza Con sus manos Huesudas Y me decía Sos mío Cuando estuvo a punto De tocar algo Como una luz Salió de algún lado Y puedo asegurarte Que desapareció Pero no fue una alucinación Fue real Mónica Estás en vivo Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Hola mona Hola Y te saluda la mona también Bienvenida Mónica Sé que tenés Que tenés una historia Muy fuerte Que no contaste Los mensajes Que querés contar en vivo Sí Fue una premonición Hace muchos años Mi hijo Tenía cinco años Estábamos de vacaciones En Mar del Plata Estábamos también Con los abuelos paternos De mi hijo Y me dicen Podemos llevar al nene Al carrusel ¿Viste el carrusel? ¿A la que le cita? Sí Sí, el carrusel Que había autitos chocadores Todo Muchos juegos Sí, cómo no No hay problema Llévenlo Bueno Yo Me senté en un sillón Me puse a leer un libro Y de repente Se me presenta La cara de mi hijo Con la boca La nariz Toda ensangrentada Ay, Dios mío Dije ¿Qué está pasando? Que no sea real Así pedí Pasaron dos, tres horas Y no volvían Cuatro horas De repente aparece En ese momento Mi suegra Pobrecito Los abuelos ya fallecieron Este Y me dice Moni Te tengo que decir algo Le digo Aide No me diga nada Rodrigo se golpeó la boca Y la nariz Y lo traían ¿Viste coñe? Sí O sea ¿Cómo Cómo es ¿No? La relación Este Madre-hijo O pariente O qué sea Cómo Cómo puede ser Que yo haya visto A mi hijo En el momento Que sucede El accidente ¿Comprendés? Sí, sí, sí Lo vi perfecto Cuando lo veo Entrar Pobrecito Dice Disculpa No lo llevamos A tomar helado Para deshincharle La carita Todo Ah Le digo No, está bien Está bien No se hagan problema Porque los abuelos Estaban muy disgustados Muy angustiados No sabían Cómo decir Me digo No, no me digan nada Ya se golpeó Rodrigo se golpeó ¿Viste? Le dije así Este Esas cosas Me suelen pasar Muy seguido Cuando ayer Dejé mi mensaje De la abuela Que se me presentó Sí Este Fue tan nítido Mi papá Que se presenta Te digo Que son cosas Tan tiernas Tan espirituales Igual que con Los colibríes Viste que Sobre el tema De los colibríes También Sí, sí Este Por ejemplo En este momento Estamos pasando Por momentos De salud difícil Y otros problemas Y hoy casualmente Este Vi un colibrí Aquí en mi patio Que me daba vueltas Alrededor Y se fue Dije Buenas noticias Y a las pocas horas Me dieron Las buenas noticias Qué bueno Vos sabés Es increíble Es Es creer o reventar Héctor No, no Yo creo a pleno Porque me viven Pasando estas cosas Por eso te digo Claro Qué barba O sea, qué experiencias Este Tan increíbles Tan espirituales Así como existe el mal Existe el bien La verdad que Dios nos dio Un don a todos Supongo que será eso De prevenir también Las cosas malas Que puedan llegar Y bueno Esa era mi Mi historia Héctor Gracias por contarla Mónica Te mandamos un beso grande La verdad Me encanta el programa Estoy reenganchada Qué bueno Qué bueno Gracias por estar ahí Del otro lado Te mandamos un beso Un beso enorme A todos Gracias Chau chau Gracias a ustedes Por estar A vos Hola Héctor Dice el mensaje Te paso a contar Lo que me sucedió Con mi abuelo Juan Él era un búlgaro Que emigró a la Argentina Cuando tenía alrededor De 30 años de edad Formó familia en Bulgaria Se separó Dejando a su esposa E hijos en brazos Subió al barco Rumbo a América Llegó a Argentina Formó una nueva familia Y tuvo 3 hijos Cuando falleció Mi abuelo Juan Yo tenía 14 años Vivía con mi mamá Y dos hermanas Porque mi madre Se había separado De mi papá El día que falleció Fue mi papá Junto a mi tío Antonio Que era el cuñado de él Hasta la puerta De mi trabajo Y me contaron Que había muerto El abuelo Juan Mi viejo estaba destruido Me abrazó Pedí permiso en mi trabajo Y fuimos hasta la casa Para avisarle a mi mamá Y hermanas Obvio La noticia sacudió a todos Pasó el velorio El entierro Fui el único nieto Que fue a despedirlo Yo teniendo solo 14 años Era la segunda vez Que veía irse a un abuelo Caí en una tristeza profunda Y llanto durante un mes Hasta había faltado A la escuela nocturna Yo cursaba tercer año Y de día trabajaba Una noche Lo soñé a mi abuelo Juan Que estaba parado Como en una isla del tigre De un lado del río estaba yo Y del otro lado estaba él Me acuerdo que había juncos y agua Mientras me decía Que no me preocupara Que no llorara más Seguramente él Desde donde estaba Me había visto sufrir mucho Por su partida Y continuó diciendo Si yo quería cruzar con él O si me quedaba del otro lado Automáticamente cuando desperté Le conté el sueño a mi vieja Y no lloré más Yo no entendía nada Pero con el pasar de los años Me di cuenta que él estaba bien Él no creía en Dios Pero estaba en un lindo lugar Luego me enteré que él En su Bulgaria Era de una familia rica Y llegó a estudiar Y recibirse de ingeniero agrónomo Don Juan Como le decían Estaría cultivando ahora En el nuevo mundo Tengo varios relatos Que me han pasado Durante estos 56 años de vida No tengo problema En contarlos para la radio Gracias Marcelo Por estar con nosotros En vivo María Luján Estás ahí ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Héctor Bien Bienvenida Te escuchamos Bueno Yo Voy a Voy a compartir Una Una de mis tantas experiencias Porque bueno Dentro de De nuestra familia Nosotras venimos Con residencia De brujas De las típicas Brujas de Oya Mi bisabuela Mi abuela Y bueno Y Yo digo Para mí es algo No me gusta Por si me da miedo Pero bueno Tenemos el deseón De poder escuchar De ver Y de De tener esas premoniciones Muy exactas En este caso A mí me pasó Voy a contar una Que es de De un familiar O sea De un hermano mío Resultaba ser De que yo siempre Dormía con él ¿No? Porque éramos muchos hermanos Y compartíamos camas Y bueno Tres días antes De que pase La desgracia Que pasó Él dormía De los pies Conmigo Y a mí En las noches Siempre a las Tres de la mañana Caminaba Una No sé Una cosa Que bueno Hoy en día puedo decir Que era como La muerte Me caminaba De la punta De la cama Hasta la otra Punta de la cama Como parecían Yo estaba Dormida profundamente Y me despertaba De la nada Y sentía Como que alguien Estaba arriba mío No podía gritar No podía hablar Y escuchaba Los pasos De esa cosa Al lado de mi cama Como unos Bolseos Pesados Iba de punta A punta Y me Como que se agachaba Y en el oído Como que me susurraba Pero yo solo Escuchaba Como una Como una respiración Fuerte Eso me pasó Durante tres noches Siempre a la misma Hora Hasta que un día Esa cosa Nosotros siempre Dejamos una luz Prendida en la casa En este caso La del baño Y esa cosa Se me hizo ver Era un Un coso Todo negro No tenía cara Nada No tenía pies No tenía manos Estaba como Levitando Digamos Y se me Se me presentó Bueno Después yo no podía dormir Pero si despierta Con un rosario En la mano Porque yo ya estaba Muy asustada Yo escuchaba Los pasos Y yo le decía A mi mamá Le iba y viene Ahí viene Pero era Muy fea la sensación Tuve muchos días Sin dormir Y bueno Después de que pasó Eso Dos, tres días Después Que me pasó Me seguía pasando Mi hermano De nueve años Tuve un accidente Que falleció Y bueno Eso es como Como un aviso Me venía a avisar De que alguien se iba Nunca nos imaginamos Que iba a ser Nuestro hermano Esto pasó En el 2004 Y el 2 de abril De 2004 Él falleció Y bueno Esa es Una de mis Tantas historias De la familia Porque así Esa cosa Se me presenta Cada vez que pasa Algo malo En la familia O cercano Unos días Aún así Hoy en día Lo sigo viendo Cuando se me aparece Se me aparece Siempre en la punta De la cama Yo a veces Siento que dormir De los pies De la cama Porque siento Como que me agarra De los pies Esas cosas Pasa que yo Después de lo que pasó De mi hermano Me bloqueé No quise como Ver más allá Digamos Gracias por contarlo María Luján No, muchas gracias A usted Por dándose el espacio Y compartir estas cosas Que calculo Que nos pasan a mucho Obviamente Porque escucho la radio Y las empecé a escuchar Gracias a mi esposo Así que Me encanta la radio Los felicito un montón Y gracias por el espacio Gracias a vos Un beso grande Chau Hola Héctor Y hola Mona Les voy a contar Lo que me pasó Hace unos años Soy una persona Muy curiosa De lo paranormal Así que sabía A lo que me exponía A hacer Lo que me estaba Llamando mucho La atención Cuando tenía 18 años Empecé a interesarme Mucho en el tema De los chakras También en las artes Marciales Y sobre todo En el tema espiritual Así que Empecé a practicar Los sellos Para abrir los chakras Hasta que un día Pude lograr mover Un papel sin tocarlo Pero lo que yo No sabía Era que si no tenía Cuidado al abrir Una puerta Siempre entran Entidades malignas Y se quedan Y te hacen pasar Cosas feas Un día me quedé En la computadora Hasta tarde Y me fui a dormir Cuando me acosté Sentí que alguien Se acostó a mi lado Me abrazó Me asusté Me senté en la cama Rápido Pensé que estaba soñando Pero no lo estaba Me volví a acostar Y esa cosa Volvió a recostarse A mi lado Y me volvió A abrazar Apoyó su cabeza En mi hombro Era algo muy frío Otra vez me volví a sentar Y tomé coraje No salí corriendo Volví a acostarme Y esa cosa Esta vez Se puso más violenta Me empezó a pegar En las costillas Y después Me agarró Con un par de manos Frías y grandes De la cabeza Y empezó a querer Levantarme de la cama Quería gritar Y no podía Así que empecé A orar en mi cabeza Esa cosa me soltó No volví a acostarme Me quedé sentado En la cama Hasta que amaneció Después de esta experiencia Empezaron otras Esa misma cosa Ya no volvió A molestarme Pero no dejaba Que nadie entrara En mi habitación A la noche Cuando dormía La silla De la computadora Se movía Y el teclado Empezaba a sonar Como si lo estuvieran Maltratando a full Y cuando mis hermanas Querían entrar A mi habitación Esa cosa Hacía algún ruido feo Para que ellas Se asustaran Y no entraran A mi novia La dejaba entrar Pero a la noche La acariciaba Y le sacaba la frazada Luego Me fui a vivir A Buenos Aires Y esa cosa No me volvió A molestar más En Buenos Aires Tuve dos experiencias Paranormales Pero luego Nunca más Esta historia Es real Quédense con nosotros Diez de la noche Y tres minutos Ya volvemos Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101.5 La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Las 10 de la noche Y 5 minutos En la República Argentina La noche Pop Paranormal Hasta la medianoche Juntos y en vivo Para hablar con nosotros 4 535 42 04 El directo De Pop La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ahí me siguen Arroba Héctor Locutor Ok Dentro del mundo Paranormal Conviven El mundo sobrenatural El mundo místico Y el mundo espiritual Y dentro del mundo espiritual Hay fenómenos Que también son inexplicables Por lo menos Desde la lógica Sos una persona Mona Espiritual Te consideras espiritual Mística Tenés tus rituales positivos Si Porque Tengo una formación Católica muy grande En mi casa Somos muy creyentes De mucha fe Entonces somos De pedir De orar Ahora hace mucho tiempo Que igual No soy practicante De iglesia Pero lo hice mucho tiempo Participé del coro Entonces sí Tengo oraciones Situaciones Que voy haciendo Velas para los ángeles Velitas blancas Para fechas especiales Con oraciones Sí Me considero muy espiritual Y mucha gente Que he llamado Lo ha percibido Claro Sí, es verdad Se percibe también Estando al lado tuyo Bueno, yo también Me considero espiritual Y capaz En este último tiempo Uno no No tuvo la posibilidad De estar como estaba antes Pero está desde otro lugar Con Dios Con la espiritualidad Con Con el creador En mi caso de la espiritualidad San Ramón Es en realidad Es en realidad Ustedes saben San Ramón Para mí San Cayetano ¿Por qué fui? ¿Por qué fui? Porque estuve internado Y el día que me dieron de alta Fue el 31 de agosto Súper simbólico para mí Y fui a agradecerle a San Ramón Bueno, de San Ramón Para la gente que mande consultas Lo que sea Que te hable como el padre No, la verdad que no me molesta Y sabe muy bien Está muy bien claro Digamos cuál es el lugar Que me toca voy a ocupar En la vida Soy doblemente padre Es verdad Es verdad De dos criaturas también Que les mandamos un beso A las que les mandamos un beso Y a Lorena también San Ramón Nonato El día de hoy Tiene una energía especial Incluso para mucha gente Que quizá no conoce bien la historia ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué hechos sobrenaturales Rodearon a la figura de Ramón? Bueno, lo sobrenatural De Ramón Es su nacimiento La madre estaba embarazada Estamos hablando En el año 1200 Portel España Cataluña Para que lo ubiquen más Y por un accidente doméstico Cosas que eran muy comunes En ese momento Y por no tener Todas las herramientas médicas Que hoy tenemos Aunque a veces las tenemos Y parece que no las tenemos Pero bueno La madre fallece Con el embarazo Ya a punto de surgir De venir a la vida Un noble de lugar Así se le Se corresponde Su nominación Ramón Floch Es quien descubre Esta situación trágica Y movido justamente Por un impulso interior Muy fuerte Decide abrir El vientre de la madre Y rescatar al chico Quizás a nosotros Nos venga Con otras características Lo que significaría Para la cultura popular En el norte Lo que es la difunta Correa La madre capaz De dar la vida por el hijo Muy venerada también Exactamente Y por esta situación Paradigmática Y anormal Es que se le dice No nato Significa No nacido Naturalmente Su nacimiento Fue un milagro Y mostró Que la vida Es un milagro Porque más allá De que no haya Una situación trágica La mujer Cuando va a dar a luz Entra en un riesgo De vida Obviamente Que es Ponerse en una frontera Es justamente Traer a esta historia Una vida naciente Y eso también implica Biológicamente Y médicamente Riesgos Gracias a Dios Hoy Está muy acompañado Esto Pero en esos tiempos No era tan así Y su vida Se desarrolla Con la normalidad De alguien Que es criado Educado Y bueno A partir de ahí Empieza a tener Un impulso Por ser Quien realmente Pueda acompañar A sus hermanos Especialmente A los cristianos Que estaban Asediados en ese tiempo Por los moros De los cuales eran esclados Y otra de las cosas Extraordinarias Ramón Que es fuerte Es que era tan Tan fuerte Su predicación Y su persona Que molestó tanto A los moros Que lo habían detenido Porque él se dio En parte De pago Para liberar Hermanos suyos De la fe Que deciden Por lo molesto Que era su manera De ser y predicar Ponerle un candado En la boca Pero literalmente Le perforan la boca Le ponen un candado Para que no predique más Para que no hable más Porque su sola presencia Ya hacía que Inclusive los moros Que estaban cerca de él Empezaran a sentirse Interpelados Y con preguntas Moros Estamos hablando Musulmanes Bueno Pero aún así Él sigue Derrotando Esas barreras Que le ponen Y sigue manifestando El vínculo Con la vida Y con el dios de la vida Por eso es milagroso Hablar de su presencia Ojo Que la gente Venera Y encuentra En la persona De los santos Y de San Ramón Un padrino Y un compañero De camino Un baqueano Nosotros no adoramos Imágenes Claro Nosotros no adoramos Personas Nosotros adoramos A dios Buscamos a dios Pero al dios de la vida No al dios Del discurso Al dios del chamullito Al dios del fundamento Digamos De la palabrita Pero que después En la vida No desarrolla Actitudes de cambio Y justamente Empatizar con el que Tenemos al lado Al dios que te compromete El dios encarnado Esta es la historia De Ramón De San Ramón Feliz día A los Ramones También que pueden estar Escuchando la radio Y en esta En esa etapa Que a vos te tocó Ser sacerdote Entre otros lugares De San Ramón ¿Cuánto tiempo Estuviste ahí? Yo te diría Toda la vida Toda la vida Porque es mi barrio Pero como sacerdote Sacerdote fueron Cuatro hermosos años Uno de diácono Y tres de cura Pero cuatro hermosos años Que después hasta el día De hoy te diría Que sigue el vínculo Desde otro lugar ¿Te pasó alguna vez O viviste vos siendo sacerdote? O en esa época Antes de ordenarte Estando en San Ramón Ese lugar En lugar físico Vivir alguna experiencia Mística Milagrosa Algún evento De la vida cotidiana Que tuvo Un aspecto espiritual Sobresaliente Digamos Porque probablemente Viste muchas cosas Relacionadas a la fe Pero algo que vos digas Che, la verdad Que pasó esto Con tal persona O tal día Yo estaba rezando O lo que sea Algún evento Sobrenatural también A propósito de El lugar Donde está La parroquia de San Ramón En la ciudad de Buenos Aires Me refiero ahí Que es donde vos estuviste Sí, mirá Tal vez no sea algo De por sí Extraordinario Porque forma parte De algo ordinario Que después Termina teniendo Una trascendencia especial En la vida particular De las personas Pero si yo te tengo Que hablar En relación A la A la A la esencia Y a la existencia Del santuario Tendría que referirme Pura y exclusivamente Al milagro Permanente Silencioso Particular Escondido De las familias Que ante la situación De no poder tener La posibilidad De tener un hijo Muchas veces Transforman Ese límite Ese dolor Esa llaga Esa herida En una situación De crecimiento Y de superación Y muchas veces Después de haber hecho Un montón De estudios médicos Haber estado En un montón De terapias Donde solamente Generó Una situación De mayor dolor Mayor herida Mayor frustración Es increíble Pero es increíble De esto soy testigo Presencial y directo Como cuando todo Está ya cerrado Para que se pueda Dar eso tan hermoso Que es la vida Cuando la persona Ya dice No, yo no me voy A encaprichar en esto Yo voy a abrir El corazón Y el horizonte Me ha pasado De haber personas Que tomaron la decisión De adoptar E inmediatamente Vino el hijo Claro Mirá vos Cuando ya todo Estaba cerrado Para decir Por acá no Milagrosamente Misteriosamente Como quieran Ustedes decir Pero la vida Se mostró De hecho Hay una anécdota Que al día de hoy Cuando la cuento Se ríen Me pasó con una persona Una mujer Que venía De varios Este De varios abortos Este Que se le generaban Por el organismo Por no poder llegar A final de su Su embarazo Y una de las cosas Más importantes Para esto Es escuchar Y hablar Pero por sobre Todas las cosas Escuchar Y dar palabras De aliento Este Después de Más o menos De cinco veces De haber Transitado ese dolor Una vez Cambia de cola Porque nosotros Decimos Cambia de fila Cuando venís a pedir A cuando venís ya A agradecer A agradecer Y a pedirle Por el primer mes De embarazo Y la persona Estaba tan Anselada Ansiosa De decirme Mirá Se dio el milagro Y no me di cuenta Me dijo Padre Usted me embarazó Me acuerdo Que yo me quedé En tu caso no Pero en otro Podía haber sido Que barbaridad Pero bueno Esto es lo maravilloso Y lo sobrenatural Lo extraordinario Y lo que va Más allá De nuestra concepción Y hasta de la medicina Que tiene la vida Entonces De esto es referencia A San Ramón La vida es un misterio La vida es un milagro Tiene un aspecto Trágico y negativo Como todo Pero también Tiene una dimensión De belleza Y de profundidad Que hace que Todo aquello Que es oscuro También pueda Empezar a tener luz Te quiero preguntar algo En estos días Vengo teniendo Muchas señales Y también Y tampoco es casualidad Que ocurran En esta semana Con este día Como en mi caso personal Como broche de oro De la vida Y la muerte ¿No? De muerte En función Literal Y también metafórica De cuántas veces Vamos muriendo En esta vida O dejando morir Partes nuestras A las que quizás Nos resistimos Para que renazca Otro ser Dentro nuestro La cantidad de veces Que nos morimos En esta propia vida Eso por un lado Y por el otro A propósito De la noche paranormal De lo que estoy haciendo Con Florencia De la B En intrusos Intrusos paranormal Estamos hablando De muchas experiencias Cercanas a la muerte ¿No? Tuvimos testimonios Muy fuertes Ayer acá en la pop Una mujer sobreviviente De Cromañón Nos contó Cómo murió su marido Y su hijo En Cromañón Y cómo ella En terapia intensiva Los vio Y ellos le decían Mamá vos tenés que volver Tu misión sigue acá Porque quedó una hija Viva Con la que ella Vive hasta hoy Y el otro día En intrusos La historia de Rocio Suairo La hija de Víctor Que contaba en detalle Toda la experiencia Paranormal que tuvo Víctor Suairo La primera vez que murió Porque después murió otra vez Lamentablemente Definitivamente Pero la primera vez Él volvió Y hablaba de De una sensación de paz Y de esta frase Que me llamó mucho la atención Y acá viene la pregunta Suairo no decía La vida Él no hablaba De la vida Después de la muerte Suairo decía La vida Después de la vida Y entonces Te quiero invitar a vos Sentú Al padre Sentú Y de paso a vos Que nos escuchás A mandar un audio 11 27 84 1073 Con una pregunta Una reflexión O incluso Una intención Y ahora les explicamos Qué significa Para los que quizá No terminan de comprender Cómo pueden aprovechar Ese audio La vida Después de la vida ¿Cómo ¿Cómo encaja El concepto El concepto De muerte Para poder vivir mejor? ¿Cómo le hacemos frente A la pérdida De alguien cercano? Y lo primero Que te planteaba ¿Cuántas veces En nuestra vida Tenemos que morir Metafóricamente Para acercarnos más A esa persona Que somos? ¿No? Que quizá no nos damos cuenta Que somos Porque estamos Equivocados O distraídos Es muy buena La expresión Y la realidad De esa expresión Que Víctor Sueiro Transmite No solamente De su vivencia Sino también De la vivencia De otros Donde él empatiza En relación A lo que Vos me preguntás Mirá Una de las cosas Que nosotros Tenemos como certeza Ya lo hemos dicho En otras oportunidades Es que en algún momento Nosotros Cuando nacemos Nos va a llegar Un momento Que listo Se acabó la historia No sabemos cómo Hay algunos que dicen Que está el destino marcado Si está el destino marcado Entonces me parece Que sería ridículo Estar preocupándonos De algunas cosas ¿No? Yo creo que uno Con libertad Asume la responsabilidad También de las acciones Propias y ajenas Las ajenas Para corregirlas Y las propias Para mejorarlas ¿No? Por eso yo Tanto a la idea Del destino Le huyo Porque no creo Que esto sea De Truman Show ¿No? Creo por otro lado Que una de las cosas Que más nos cuesta A nosotros Como seres humanos Es soltar Y permanentemente La tentación De lo pasado O lo vivido Puede ser como Una especie De estatua De sal Que a nosotros No nos aquietan Las posibilidades De crecer Y vivir Algo que es Inherente A nuestra Esencia vital El presente ¿Cuántos de nosotros Aprovechamos a vivir El presente? Estamos en presente Ni siquiera te digo La ansiedad del futuro Presente Disfrutar Compartir Celebrar Y bueno Y en esta situación Es donde nosotros Vamos aprendiendo A morir A morir A un montón de cosas Que otros pusieron Sobre nuestros hombros ¿No? Tradiciones Expectativas Sobre exigencias Morir también A todas esas cosas Que a veces nosotros Nos inventamos De nosotros mismos O no aceptamos Desde lo físico Lo emocional Lo psicológico Lo profesional Y creo que sí Es un camino Permanente Hasta poder Entrar en una madurez Y evolución De la persona Y de la historia De la persona Y entrar en ese canal De la vida Después de la vida Me parece que Los seres Nuestros seres Queridos difuntos Amados difuntos No solamente Queridos amados Porque a veces Queremos cosas Amar a las personas Nos acompañan Permanentemente Y hay algo Que a mí me sorprende Y lo puedo decir Abiertamente Aunque esto pueda Generar escándalos En aquellos que tienen Más formación O tienen formación Me parece que hoy Vivir En este contexto De humanidad Que vivimos De país que vivimos De mundo que vivimos Es totalmente Sobrenatural Hasta te diría Paranormal Porque hoy Es mucho más valiosa La idea De romper las cosas Es mucho más valiosa La idea de tener cosas Que la vida misma Que la vida Ya no tiene valor Y creo que si hay algo Que nosotros Tenemos que descubrir En nuestros seres Queridos Amados difuntos Es que ellos Nos dan Un testamento Que es el único Que nos vincula Y a partir de ahí Donde podemos encontrar Miles de signos Y presencias A uno de nosotros mismos De su presencia Somos herederos Somos herederos De vida Por eso Esa persona Que nos antecede En esta vida Después de la vida Nos deja una herencia Inmensa Y una responsabilidad Importante Vivir Y eso es lo más importante ¿Qué nos vamos a llevar De esta historia? No sé Yo lo único que espero Es una sonrisa Es decir Viví Y dejé vivir Y en los errores Que cometí Bueno Tengo todavía Un plus Que no conozco Para poder seguir Creciendo Evolucionando Y seguir Madurando En esta luz Que es la vida ¿Cómo Encaja El cómo Deberíamos Sentir y pensar El concepto De este de muerte? Porque Cuando vos hablás De muerte Adelante De determinadas personas Que tal vez son O pesimistas O quizá Tienen algún tema Psicológico Aparece el miedo Inmediatamente No No hables de muerte Como si no quisieran Ser conscientes De la idea De finitudo De la idea De que nos vamos De acá Y a mí me pasa Todo lo contrario Pero no es de un lugar Bajón Todo lo contrario La invitación a vivir A reírme A hacer lo que me gusta A disfrutar Es saber que un día Se va a terminar Entonces digo Bueno Disfrutar todo lo que pueda Reírme todo lo que pueda Estar con la gente Que quiero todo lo que pueda Estar solo todo lo que pueda Es todo lo que pueda Porque en algún momento Yo tuve Como todo el mundo Pero ahora yo le voy a poner palabras Todos tuvimos momentos Adelantos de nuestra propia muerte Porque se nos murió alguien cercano Y estuvimos ahí Porque estuvimos complicados Internados Y tuvimos la posibilidad De muerte real O la sentimos Y igual La sensación es la misma De hey Pará Se va a terminar esto En algún día Como todos sabemos Que en algún momento Nos va a tocar A nosotros despedirnos A mí me pasa esto De la invitación a vivir Más que nunca Y me copa mucho El concepto De la vida Después de la vida Pero cómo hacer Para amigarse Con el concepto De muerte propia Cuando yo era Adolescente Escuchaba demasiado tarde Para lágrimas La noche Me acuerdo Y el flaco De Lino Una noche Dijo una cosa De una genialidad Ahora no me acuerdo De donde lo citó Decía Esta expresión De todas las vidas Que el hombre tiene Y dice Está condenado A vivir una sola Decía el flaco Así hablando Y eso es lo trágico De la vida Tener todas las posibilidades Que una sola La muerte es eso De todas las posibilidades Que tengo Elegí una Y no puedo hacer Todo lo demás Pero elijo una Entonces estoy eligiendo Morir es elegir Morir es saber Que yo mañana Me levanto Y este día se fue Ya está Ya no vuelve Lo dejé Lo que dice bien Y lo que no dice no Tengo la posibilidad Del presidente Para hacer otras cosas Morir es aceptar Que hay límites ¿Por qué? Porque también Esos límites Posibilitan encontrar Otros horizontes Entonces El tema De la muerte Es un salto Es un desafío Pero es una bisacra Más existencialista O que tiene una mirada Diferente Perfecto Es respetable Pero sabe Que en algún momento Si vos decís Bueno Después Después de que se cerró El telón No hay nada Que es terrible Claro Vivir para un vacío Transcurrir Para un vacío Caminar Para entrar En un vacío Me parece Que el universo Ni siquiera El universo Ahora que La NASA Están metiéndose Más allá Del horizonte El universo No habla de eso Y no te lo estoy hablando De un lugar religioso Lo que nos rodea A nosotros Que es la permanente vida Que fluyen animales En plantas Un montón de cosas No habla de eso Y no estoy diciendo Un devenir No estoy diciendo Reencarnación La vida Tiene ese milagro Maravilloso De superar Permanentemente Esa bisagra Y transformar Eso que parece oscuro En un amanecer Extraordinario Entonces Creo que Para poder dar Esa respuesta Para poder nosotros Dar esa respuesta Hay que apelar A ese poeta Y ese loco Que todos tenemos adentro Porque la muerte Significa esto Posibilidad Significa Poder dar un paso más Pero significa Dejar seguridades Obviamente Pero es entrar En una libertad Aún mayor De lo que nosotros Podemos experimentar Vivenciar Decir O transmitir Es Alejandro Centurión El padre Centurión Si lo quieren decir así En la noche Pop A mi me sirve mucho Disfrutar En la vida Mirando a los ojos O sea El mirar a los ojos Hace que disfrute Cada momento Que no se me vaya Que no se me escape Estar presente al 100 En cada cosa que hago Desde que me despierto Hasta que me voy a dormir Mirar a los ojos A todos Es como Hay una conexión De anclaje Al presente Que incluso Hace que lo disfrute Mucho más Vamos a hacer una cosa Y la vamos a hacer al aire En un rato Viene la historia Central Estreno Y Quiero invitar Quiero invitarte A vos Que nos estás escuchando A dejar tu intención Ya que hoy es el día De San Ramón No me acuerdo muy bien Por eso te lo voy a preguntar Al aire ¿Cómo era? Hay momentos en la misa En que la gente Deja sus intenciones O en otro tipo de celebración Donde uno Deja su intención Que puede ser un pedido O un agradecimiento ¿No? Mirá Hay un momento propio De la misa Después de la consagración Después de la consagración Que es el momento central Donde El que preside la celebración O sea Hace públicas Las intenciones Pero más allá de eso También se pueden hacer Las intenciones De manera más general Antes Digamos Del momento central De la misa Que es después de haber Escuchado el evangelio Y la predicación del cura Y lo otro Que hacen los santuarios Para que esto no sea Tan estructurado Es dejar cuadernos Permanentes Para que todos Podamos escribir Como peregrinos Nuestras intenciones O sea Tiene tres lugares Dos que son litúrgicos Y uno que tiene que ver Con la liturgia de la vida Bueno Ahí me voy a quedar Porque esto no es religioso Es un programa de radio Pero la noche paranormal Tiene su propia misa Exacto Así como está La misa ricotera Está la misa popera O si quieren jugar La misa paranormal Exacto Si quieren jugar Una carta más fuerte Es la misa paranormal Así que Vamos a hacer una cosa Te vamos a dar tiempo ahora A mandar un audio De whatsapp Lo único que les pido Es que sea Lo más corto posible Así podemos poner muchos Veinte segundos Veinticinco segundos Un audio Con tu intención Yo les voy a poner un ejemplo La mía va a ser esta Yo quiero agradecer A Dios El creador Al que esté ahí Yo quiero agradecer La posibilidad que me dio De confianza Y de abrir los ojos De poder abrir los ojos En un momento En el que me sentía dormido Y en un momento Hizo un click Bueno, gracias Yo quiero agradecer Esa sería mi intención ¿Cuál sería la tuya? Paz y amor para toda la Argentina Me gusta Bueno Escuchanos señor Quiero invitar Te quiero invitar a vos A mandar la tuya En un audio 1127841073 Ojo Quiero decir algo Yo sé que quizá Uno se va a volcar A lo general Y a hablar quizá De no sé O del país O de la política Bueno Los invito a ir por otro lado A lo más personal Que puedas Algo que te haya pasado A vos en tu vida Que estés esperando Que te pase O que puedas agradecer Porque todos tenemos Algo para agradecer ¿Qué podés agradecer Que te haya pasado? Al Dios En el que vos creas Olvete esto No es la iglesia No tiene nada de religión Es simplemente un juego Pero con magia Como cuando éramos chicos Un juego que tiene magia La misa popera La misa paranormal Y ya que lo tenemos a Centu Que no es cura Pero fue cura O sea Todo forma parte De este momento mágico De la noche paranormal 1127841073 Podés mandar el audio diciendo Héctor Centu Mona Mi intención es Decirle gracias a Por tal cosa O pedir tal Por tal cosa 1127841073 Te damos tiempo Para pedirlo En el medio de esta charla Se habló mucho de la vida Y a mí me vino una canción Que es una canción Que ni a palo suena En la playlist de pop Pero les agradezco A las autoridades de la radio Que nos dejan poner al aire Canciones como esta Mi intención es Recuperarme lo mejor posible De la pierna Volver a caminar Lo más cercano A lo que podía Caminar antes Y recuperar el amor De mi vida Hola Héctor Soy Nicolás De Resistencias Chaco Yo quiero agradecer a Dios Por la madre Por la vida Por la salud Que nos dio Bueno Esa es mi intención Y gracias por Por poder escuchar Una noche más a ustedes Que es un programa espectacular Fuera de seis Muchas gracias Saludos de Chaco Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Llegaron una banda De intenciones La semana próxima Cuando vuelvas Volvemos a abrir La misa popera Este espacio Se va a llamar así La misa paranormal Charlaremos de la vida Y todo el mundo Va a tener la opción De dejar su palabra Su intención Te toca a vos En tu cerrarlo Con Nos das una bendición Nos tiras una buena onda Esto es celebrar la vida Esto es justamente Dejarnos enriquecer Por la vida Como bien decían El amor No tiene forma Rostro Tiene expresión Tiene realidad Que no importa Digamos Lo que nosotros Consideremos Como propio ajeno Lo importante es Celebrar siempre La vida y el amor Celebrar En cada una De las personas Que nos acompañaron Nos acompañan Nos marcan Celebrar en ese hijo Que ha sido educado Celebrar en esa pareja En ese par Para poder sostener Para poder contener Ser contenidos Acompañar Ser acompañados Amar y ser amados Que la vida Esta noche Nos abrace Con ese profundo Milagro que tiene Porque Acuérdemos Nos todos Vos El Yo Todos A la vida Al amor A la esperanza A la belleza A la bondad Nadie Absolutamente Nadie La ata La describe La encasilla La encorseta La estructura La vida Es el milagro Que permanentemente Nos sorprende Igual que el amor Arroba Cento el águila Si no quieren seguir En twitter Arroba Cento el águila Cento gracias Nos vemos la próxima Muchas gracias a ustedes Y a celebrar la vida Si señor Ya volvemos Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal 1-5 Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de Eterna lucha Contra el mal En primera persona Soy un sacerdote De la iglesia católica Lo que quiero contarles Es como desde muy joven Dios Me seleccionó Para combatir Al demonio Todo comenzó Cuando yo apenas Me estaba ordenando Como sacerdote Mi ejercicio Se daba En una zona rural Yo tenía un mentor Un viejo sacerdote Devoto de San Benito Él siempre me decía Que Dios Me había dado Un brillo especial Yo pensaba Que solo eran cumplidos Pero una mañana Cuando apenas tenía Tres meses De sacerdote Mi mentor me dijo Joven Si usted se siente listo Para ser soldado De Cristo Dígamelo En momentos Debo partir Para realizar Para realizar un exorcismo Yo le dije que sí No voy a mentir Estaba un poco aterrado Pero confiaba en Dios Fuimos hasta una casita Muy humilde El señor estaba atado De pies y manos Gritaba Escupía Y decía Llamarse Sartael Yo no quise acercarme Pero mi mentor Me dijo que no temiera Cuando estuve cerca El poseído Me clavó la mirada Me observó De arriba a abajo Y entre dientes Dijo Víjate tú Y antes de terminar El infierno Tiene que Madre La verdad De mi encuazo El sacerdote Emitió una risa leve Y me dijo Vos tenés un don Lo supe siempre Ponele las manos En la frente Yo hago el resto La frente del tipo Ardía como si tuviese fiebre No solo eso Podía sentir algo Moviéndose bajo su piel Como si tuviese Miles de gusadas Al sentir el tacto De mi mano Comenzó a gritar Y ladear su cabeza El cuerpo Se le fue contorsionando El sacerdote Me dijo que lo presionara Mientras le rezaba En latín Finalmente Sentí como el señor Aflojó todo el cuerpo Lágrimas Le brotaban de los ojos Nos dijo Hombres de Dios Ya no siento Al mal dentro mío Les agradeceré Toda la vida Pero sáquenme esta venda Deseo ver a mis hijos Con el sacerdote Nos miramos Después Me fijé en los ojos Del pobre tipo Estaban de color gris Ahí descubrí Que los demonios No se van sin pelear El pobre hombre Había quedado ciego Fueron muchos años Durante los cuales Me instruí Para realizar exorcismos Mi mentor decía Que yo tenía Un toque divino Una chispa de Dios Que hacía temer A los demonios Recuerdo uno De los casos Más difíciles Un niño Que tenía La fuerza De varios marineros Rompió Rompió Sus ataduras Nos mordió Y dio varios golpes Decía llamarse Astaroth Recuerdo que En este caso Yo sentí algo diferente Al tocar la frente Del niño Como si no tuviese Algo dentro Se lo hice saber A mi compañero El demonio Estaba en otra parte Con mucho esfuerzo Volvimos a poner Ataduras al niño Le volví a preguntar Su nombre Y me concentré Cuando me lo dijo Sentí que la voz Venía de una parte Superior de la casa Dejé que mi compañero Contuviera al niño Y subí Su madre Nos había dicho Que iba a ir al cuarto A rezar por él Subí sin hacer ruido Abrí la puerta Y la encontré Frente a un pequeño cofre Con velas rojas Dentro había cabello Y ropa Que seguro eran del niño La madre se volteó Y vi sus facciones Desencajadas Con los ojos Desorbitados Escupiendo palabras Me dijo Esta zorra Me prometió El alma de la criatura No te metas Perro de Dios Tuve que pensar rápido Fui contra la mujer Y le puse la mano En la frente Ella Comenzó a retorcerse Me apretaba el cuello Le grité hasta a Dot Que dejase a esa familia Y en paz Finalmente cedió Y la mujer se desmayó Cuando miré mi mano Vi que tenía Una horrible quemadura En ese momento Llegó el otro sacerdote Y me dijo Jamás Hagas eso de nuevo Vos tenés un don Pero podés salir lastimado Fue un incontable La cantidad de experiencias A lo largo de los años Cuando cumplí los cuarenta El otro sacerdote Ya estaba en su lecho De muerte Antes de morir Me dijo que yo Tenía lo necesario Para combatir al mal Después de eso Emprendí un camino Solitario Jamás quise hacer Alarde de mis dones Me gustaba ser un nómade Recorrer todo el país Buscando quien Necesitase ayuda No importaba Si eran hombres Ricos o vagabundos Los demonios No hacen diferencia A lo largo de toda mi vida Me pasaron cosas Que son difíciles de creer Una noche Me desperté Por un resplandor En medio de mi cuarto Había un cofre De oro resplandeciente De atrás del mismo Emergió un demonio De baja estatura Rostro redondo Pelos dispersos Por la cabeza Y orejas puntiagudas Con una voz grave Me dijo Usted Puede tener esto Y más padre Si así lo desea Le grité Que dejase de molestar Y volví a dormir No voy a decir Que esta lucha Fue sencilla No siempre salí victorioso Mi padre Era una persona No creyente Siempre me recriminó Que yo Su único hijo No dejase descendencia Una noche Me llamaron Decían que mi padre Estaba mal Fui a verlo Un demonio Había tomado su cuerpo Pero antes que yo Pudiese hacer algo El maldito Saltó por la ventana Entre risas Mi padre murió Al instante Producto de la caída Durante todos mis años De labor sacerdotal Siempre me pareció Extraño No recibir mensajes Algunos del otro lado Del lado bueno Una mañana Yo había terminado De hacer un exorcismo En un pequeño pueblo Desde que puso Un pie ahí Noté algo Una persona rubia Y alta Mirándome desde lejos Cuando terminé De liberar A esa persona Del mal Salí Volví a verlo Seguí a esta persona Que se encaminaba Hasta una zona Más antigua del pueblo Lo vi entrar En los restos De una antigua iglesia De la cual Solo quedaban Sus paredes Encontré a esta persona Sentada sobre escombros Las ropas eran otras Vestí una túnica Era muy alto De rasgos marcados Y cabello rubio y largo Acérquese padre Y tiéndame su mano Yo no sentí mal alguno En su tenor de voz Mucho menos Cuando fui Y me tomó de las manos Diciendo Su incansable lucha Merece un premio Yo sentí un calor En mis manos Me quedé inmovilizado El ángel se levantó Y comenzó a caminar Yo lo miré A alejarse Quería hacer miles De preguntas Pero no podía Se mantuvo unos momentos En silencio Volví a escuchar su voz Cuando pasaba Por el costado De la iglesia En ruinas Vi su figura Pasar a través De los vacíos ventanales Su lucha va a seguir Ese es mi regalo Pero sepa que verá Morir a todos A los que ama Sin poder usted Ir con ellos No solo fue aterrador Escuchar aquello También A medida que yo iba Viendo al ser Pasar a través De los ventanales Su figura Iba cambiando Su túnica Se volvía negra Su cabello prolijo Se enmarañaba Cuando volteó Para mirarme Por última vez Seguía poseyendo Aquel rostro hermoso Pero los ojos Eran de un rojo sangre En efecto Era un ángel Pero uno Que había sido Expulsado del cielo Lucifer Yo seguí con mi labor Realizando exorcismos Los años Fueron pasando Poco a poco Fui entendiendo Las enigmáticas Palabras del diablo Mi rostro No envejecía Las personas A mi alrededor Iban muriendo No podía quedarme En un lugar Mucho tiempo O la gente Iba a comenzar A sospechar Y decir que había Hecho un pacto Para tener vida eterna Pero juro Que no fue así Yo no quise esto Sigo sin entender Que podía ganar El diablo Dándome esto Quizás deseaba Haberme frustrado Y puede que Haya tenido razón Mi encuentro con Lucifer Fue en 1890 Y desde entonces Los demonios Siguen llegando Y cada vez son peores También Tengo la teoría De que desea quebrarme Que yo Me vuelva loco Y cometa suicidio Supongo que mi alma Vale mucho Que siga esperando No más Yo sigo recorriendo Pueblos y ciudades Tuve la fortuna De viajar a varios países Me gusta instruir Sobre exorcismos Allá Donde quiera que voy Esta enigmática historia Me la contó un hombre Que vino a confesarse El año pasado Aquí en Salta Donde soy sacerdote A través del confesionario Pude ver los rasgos De una persona De más o menos 50 años También Pude notar Que su acento Y forma de hablar Tenía particularidades Que solo vi En personas De 90 años o más Cuando terminé De hacerle la confesión Se retiró Yo me quedé sentado No lo seguí No hice más preguntas Lo dejé marcharse Para que siguiera su rumbo En su eterna lucha Contra el mal Esta historia es real Reales contadas en primera persona La noche paranormal Tus historias en el aire Lo más paranormal Que viví en mi vida Fue algo muy personal Algo de la familia Fue el fallecimiento De mi abuela Se hizo el velatorio En la misma casa Donde ella vivía Y eso después De las 12 de la noche Se vio como una persona Toda vestida negro Como andaba En la cocina Y de la cocina Iba a la pieza De mi abuela Y la pieza Al baño Como que andaba rondando Por ahí Y después En la madrugada Se escuchó En el techo Como si fuese Que estuvieran corriendo Arriba del techo Y no había nadie Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola, buenas noches Bueno, muy lindo el programa Un poco como para Tirarme también Una buena onda a mí Quería contar una historia Tante naif Que habla mucho De lo supuestamente paranormal Que fue un campamento En Brasil Un lugar que se llama Mouinho Ese es un lugar Público Que se paga Una entrada muy barata Digamos Yo he ido con Con unos amigues Tomar una bebida Que es medicina En el Amazonas Y en todo Brasil Que es una cocción De plantas Con eso es como Los hongos Puede llegar a Estar en estados Muy elevados Pero no No necesariamente Es alucinógeno Es una conexión Con la naturaleza Entonces yo quería Descansar En la carpa Después de tomar La medicina Y cuando llegué A la carpa Estaba llena de hormigas Rojas Que no era raro Porque yo estaba Como en la carpa En un lugar donde había Bastante tránsito de hormigas Pero había que dejar cerrada La carpa Yo me equivoqué La dejé abierta Con el mosquitero Sin el mosquitero Estaba ahí como Toda una cantidad De hormigas Ahí buscando Ramitas en mi carpa Entonces Estaba como Como para descansar Pero no quería Aplastar a todas las hormigas Así que bueno Fue un laburo bárbaro Yo me puse a sacarlas En una tapita De gaseosa Que tenía La fui sacando 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 Como así Usando de palita Y en un momento Ya no podía más Estaba cansada Había sacado como 15 hormigas afuera Y entonces Decidí Rendirme Y dije Bueno Chicas Me voy a dormir Si alguna Necesita salir Por favor Me avisa Me chifla Tac Ahí Caí Y de repente No sé si yo estaba durmiendo Ya o no Pero de repente Sentí como Unos ruidos raros Que eran como Algo como Algo así Que sonaba Como muy raro Estoy haciendo Casi igual Te digo Sonaba muy raro Para hacer como En un campamento Ese sonido Yo lo sentía Muy adentro Muy adentro mío Entonces Lo que decidí hacer Fue taparme los oídos Porque dije Bueno Esto es algo mío En mi cabeza Y al taparme los oídos Si es como que Se escuchaba menos Entonces dije No Esto no Esto es afuera Así que Me desperté Pensando ¿Serán las hormigas? Realmente Era como Yo hacía poquito Había dicho la frase De que me avisen Así que bueno Miré Y efectivamente Había una hormiga Mirándome Estaba cerca De la puerta De la carpa Que yo ya había cerrado Con mosquitero Y todo Y como Dije Bueno Me está pidiendo salir Así que Agarré la tapita Nuevamente La saqué Y los ruidos Ya no escuché más Bueno Saludos Espero que pasen Buenas noches Tus historias en el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Te cuento una experiencia Yo me llamo Fernando Me pasó esto En Santiago del Estero Una vez Vine de De ver a mi novia De ver a mi novia Llegando a mi casa Una cuadra y media Me solían decir Que en ese lugar Hay una casita Abandonada Que lloraba un bebé Bueno Un día Vengo tipo Cuatro de la mañana Para mi casa Voy pasando Por ese lugar Y empezó a llorar Ese bebé La casita abandonada No hay nadie Empezó a llorar Empezó a llorar Y yo iba pasando Iba pasando Y lo primero que hice Salir corriendo a mi casa Buenas noches La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Y esta historia paranormal Viene desde Perú Muchos peruanos Amigos que nos escuchan Noche a noche En el aire de Pop 101.5 El caso de las monjas Poseídas En el convento Santa Clara De Trujillo Este hecho Se calificó Como un contagio Demoníaco En el convento De Trujillo Ubicado al norte De Perú Bueno Como dicen La mejor forma De conocer un país Es a través De su historia Hay un artículo Firmado por el autor Pablo Rodríguez Jiménez Que narra Uno de los primeros Casos De posesión Demoníaca Que se han registrado En Perú Y tiene como base Documentación Del Tribunal Del Santo Oficio De la Inquisición De Lima En las páginas Se explica El extraordinario Acontecimiento Ocurrido En Trujillo Que intenta Explicar El significado Del demonio En la sociedad Colonial Realmente Es un relato Estremecedor Que te vamos a contar A continuación A inicio de noviembre 23 y 23 y 26 monjas Lo cual generó Una ola De miedo En la ciudad No se precisó Si estaban Endemoniadas Maleficiadas O hechizadas Se realizaron Se realizaron jornadas De penitencia Y procesiones Para brindar Consuelo A las mujeres De fe Afligidas Por el demonio Se detalló Que esta experiencia Demoníaca Se había tratado De un castigo divino Por pecados Cometidos Esto solo Intensificó El miedo De la población Obviamente Que temía Que se repitan Esos sucesos En otras zonas Siguiendo Los testimonios Del padre Francisco del Risco Confesor En ese momento Manifestó Que anteriormente Percibieron Extrañas Manifestaciones De religiosas Como un Primer intento Él se encargó De ejecutar Varios exorcismos Con la intención De expulsar A los demonios De los cuerpos Pero No fue suficiente El número De monjas Poseídas Se incrementaba Por lo que Comenzó a llamar La atención De los habitantes Quienes Acudían Al convento Para ver Sus convulsiones Contorsiones Entre otras Características De las posesiones Las monjas Aseguraban Que lo que Vivían Eran retos Que Dios Ponía En su camino A la purificación Luisa Benítez El primer Caso De posesión En el entorno Era la que Más sufría E insistía En que eran Pruebas divinas Y que el dolor Que le causaban Más La animaban A complacer Al Señor Ella Experimentaba Una transformación En la que Hablaba Con una voz De niña Dulce Y encantadora El nombre De Ana Núñez También Cobró Protagonismo Al ser La otra Religiosa Poseída Ellas La llamaron La atención Por su pasado Ya que Ambas Habían tenido Experiencias Paranormales Habían tenido Visiones Y habían Logrado Captar Presencias Siniestras Cuando Eran Tan Solo Unas Niñas En el caso De las monjas De Santa Clara Los entes Demoníacos Colmaron Su inconsciente Con imágenes Y visiones Sorprendentes En ocasiones Estas Iniciaron En la infancia O adolescencia Mucho antes De la epidemia Diabólica El demonio Se manifestaba En forma De figuras Oscuras De gran tamaño Y seductores Momentos Que buscaban Conducirlas Al pecado En el artículo Se explica Que el mal Que padecían Las monjas Era un castillo Divino La posesión Demoníaca Era aceptada Por el Señor Para conducir Al perfeccionamiento De los espíritus Pese A esta teoría Que era Respaldada Por hombres Y mujeres Religiosos Otro grupo Lo trataba Como una expresión De hechicería O brujería Como se sabe El norte de Perú También conocido Por ser la cuna De chamanes Y brujos Entre los testimonios Se destacaba La presencia De un curandero Quien fue llevado Al convento Antes de que inicie Esta ola De posesiones El hombre Tuvo como misión Curar a una monja Que estaba enferma Para realizar su trabajo Se quedó a solas Con la mujer Por lo que esto generó Que se especulara Que él Habría tenido algo que ver Con el despertar De los demonios En el recinto Otra relata Que habría sido La venganza De una novicia Que renunció A su camino religioso Ya que solo Fingió el interés En Dios Para poder maldecir De todos aquellos Que señalaron A su madre De bruja Historias atrapantes De exorcismos De monjas Que provienen De Perú Quisiera que nos cuentes Si escuchaste En algún momento Algún exorcismo O si te enteraste De algún curandero O algún padre Que fue a dar oración Aquí mismo En la noche paranormal Tuvimos el testimonio De nuestra querida Compañera Celeste González Que pasó Una situación similar De visualizar Un demonio Y que vaya Un padre A dar oración Y que deje de De tener Todas estas Visualizaciones Terribles Que no la dejaban dormir Me gustaría saber Por supuesto Que opinas del tema A nuestro Whatsapp paranormal 11 2784 1073 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Emiliano me llamo Hola Emiliano ¿De dónde sos? De Corrientes Capital Corrientes Te escucho Emiliano Escuchamos tu historia Yo tenía una consulta Para el señor Antonio Te propongo la consulta En otro programa Y ahora que me cuentes Tu historia ¿Vos viviste Un evento paranormal? Sí Contanos Mi historia Es que Repentina Repentinamente Hace semanas Atrás Yo soñaba Con mi papá Fallecido Y en una En una vez que yo Me estaba bañando Hace dos días Por ahí Se me apareció Delante De la puerta Del baño Y apuntándome Y apuntándome Diciéndome que no Después se desvaneció Y Y quedé en shock Porque no No entendía nada Esto no fue un sueño Esto vos estabas despierto Y lo viviste Sí Sí Que tu viejo El espíritu De tu papá Te decía Con el dedo Que no Que no Cuando yo salía De bañarme Me aparecía en la puerta Y me decía que no Y yo no entendía nada Dios Bueno Se lo vamos a plantear Antonio Cuando vuelva Che Te mando un abrazo grande Gracias por estar Saludos Saludos Estamos en vivo Bienvenidos a la noche Paranormal Soy Gustavo De Granburg Esto parece un micro De terror Pero es real Me pasó a mí Se me ponen los pelos de punta Al escribirlo No se lo conté a nadie Solo Jesse Mi mujer lo sabe Sucedió hace un año Más o menos En la casa que alquilábamos En los polvorines Era la hora de almorzar Y yo estaba afuera En el fondo Hay un patio con pasto Estaba colgando ropa Jesse me llama para comer Ahí voy Termino de colgar Y voy corriendo Paso el lavadero Subo la escalera Entro a la casa Y voy al baño A lavarme las manos Quiero abrir la puerta Y me la traban Perdón Pensé que no había nadie Y me cierran la puerta fuerte Esto me puso atento Eso y que no me conteste Quién está ahí Nosotros no nos tratamos así Ante una disculpa Siempre hay una respuesta Debe estar de mal humor Pensé Pero también sospeché algo Sin perder de vista La puerta del baño Camino de espaldas Hasta el comedor Y confirmo con desesperación Lo que sospeché Todos están en el comedor Almorzando Hacía rato Casi entro en pánico Traté de calmarme Pensaba ¿Quién está en el baño? ¿Quién entró en mi casa? Un ladrón Quien sea está ahí aún Le hago una seña De silencio a Jesse Que venga con el cuchillo Yo agarré un martillo Vamos Ella no sabía Que pasaba Pero me siguió Nos acercamos Trato de escuchar Le digo a Jesse Que abra Abro la puerta del baño De una patada Tipo película Y entro dispuesto A matar o morir Y estaba vacío Vacío Corriendo fui a la habitación Revisí toda la casa No había nada No había nadie Nunca hubo nadie Cosa que no me entraba En la cabeza Alguien me trabó la puerta Y me la cerró después Le expliqué a Jesse Ella solo me miró Fuimos a comer Las nenas ni enteradas Miraban dibujitos en la tele A la noche Más calmados Jesse me cuenta Que lo que me pasó a mí No es extraño Cosas parecidas Le suceden a ella Me advirtió sobre algo Camila Mi hija mayor Tiene miedo No quiere ir sola al baño Ni al comedor Ni quiere estar sola En ningún lado Y especialmente No quiere estar sola En el comedor Porque me contó Que desde la otra pieza Hay alguien que la mira Es la pieza Donde hago fierros Hay aparatos de gimnasio Y un pequeño desastre Pero no entramos seguido Ella le mostró Que no había nadie Encendió la luz Le mostró el lugar Me propuse ordenar La habitación Tiré porquerías Basura Papeles Limpié bastante Sacó bolsas y bolsas De basura Limpié las paredes Corrí muebles Y detrás Y detrás de un ropero viejo Que no era nuestro Ya estaba en la casa Encuentro una mancha De humedad Enorme Horrible Mojada Que hizo saltar La pintura Y el revoque Le puse la estufa Pero no se secaba En el piso Justo debajo Encuentro una tapa Con manijas Como si hubiese Una cloaca O algo así No toqué nada Fui con la dueña A comentarle Me cagó a pedos Que cómo había sido Tan boludo De mover al ropero Que debía ponerlo De nuevo en su lugar Que la puerta Del sótano Ahora estaba libre ¿Sótano? Nunca supe De un sótano ahí En esa pieza Hay un reloj antiguo Y un espejo El reloj Es de esos De péndulo Acuerda Es un regalo Que le dio el abuelo Que ya murió A Jesse Cuando era chica Está en desuso Tumbado Sobre una mesa Ratona Ese reloj Así tumbado Y en desuso En varias oportunidades Sonó Incluso estando Haciendo yo fierros ahí Es lo primero Que hubiese tirado A la mierda Si no fuera Porque Jesse Lo aprecia Volví Puse el ropero Donde estaba Llamé a una Armonizadora Me cobró una fortuna Llegó con dos asistentes Hicieron su trabajo Una vez finalizado Me contaron Que teníamos Siete sombras Muy escurridizas Que se escondían Detrás de las puertas En el baño En el espejo De la pieza Y le esquivaban Al ropero Revisaron Y el ropero Tenía un pequeño Altar adentro Que hacía Las veces De cerradura Para ese sótano Que era De donde Se habían escapado Ellos echaron Las sombras Y renovaron El altar No volvimos A sentir Nada extraño Pero tampoco Pude volver a dormir Nos mudamos Lo antes posible En tiempo récord Y en plena pandemia Nunca abrí el sótano Adiós Gracias Nunca lo hice Esta historia Es real Hola Antonio Hola Héctor Yo lo que me pasa a mí Es que Veo gente En la ruta Mayormente en la ruta Señora no las ve Yo digo debe ser gente Que les pasó algo ahí en la ruta No sé Tengo la capacidad O no sé Como se dice De ver gente Vi a un militar Con ropa de militar Pero así como muy vieja Y una señora Vestida de blanco Como juntando flores En Al costado de la ruta ¿Qué puede ser? Voy a sintetizar Desde Desde Los diez años Hasta los veintipico Más o menos Solía tener Unos Sucesos De lo que Creo yo Que era Parálisis De sueño Bueno Me pasaba De sentir Cuando estaba Durmiendo Un Un peso Sobre mi cuerpo Desde la cabeza Hasta los pies Y una De las veces De las tantas veces Que me han pasado Fue muy Muy real Como si Realmente hubiese Tenido alguien encima mío Que llegué a pensar Que podía decir Algunos Algunas de las personas De mi familia Pero no No era eso Nunca pude ver Ver el rostro Ni nada Solamente sentir El peso De De un Un cuerpo Sobre el mío Cuando yo estaba Dormida O dormida Entre dormida Y despierta Digamos Hola Héctor Buenas noches Hola Pablo Soy camionero Les quería contar Que he hecho Inesperencia Haciendo un viaje A Tucumán Va a costa dormir En la ruta 34 A una orilla Porque venía cansado Como en 10 minutos Me golpeó a la puerta Y me dice El chofer Levántese Bueno Me levanto Y veo la policía Me viene a correr Que me vaya a dormir En otro lugar Fijo No hay nadie Me vuelvo a costar Como en la media hora Lo mismo Pero en la otra puerta Vuelvo a ser lo mismo Me fijo No había nadie Después me golpea La espalda Del camion Igual Chofer Levántese Ya está Dice Acá me tengo aquí Pum Pongo también En marcha Y veo por el espejo Y me gritan El chofer Me va a dejar Acá abandonado Y por el espejo Veo que era un nene Y así Bueno ¿Qué pasa? Bajo Para ver el nene Cuando bajo Yo estaba Una joya La radio Que vuelvo a hacer La fonoterapia También Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 No No Esto pasó Por tal cosa No Esto la pasó Por tal otra Me gusta mucho La vida Al aire libre Hecho Supervivencia Meterme los montes En el campo Me gusta cazar Entre ríos Y siempre Hemos visto Cosas Que a todos Le buscábamos Una explicación Por lo menos Yo Un domingo Fuimos a la fiesta De la cerveza En San Vicente Con toda la familia Ya cuando salimos El ambiente Era raro La gente Peleándose En la calle Vamos llegando A ese lugar Un lugar Que está destinado Para fiestas Populares No había casi luz Lleno de gitanos Y gitanas Que te encaraban Para decir Cualquier cosa Quererte vender Un chavero Y En su lenguaje Maldecirte Bueno Estuvimos un rato Ahí La verdad Soy amante De la cerveza Y Ante el ambiente Raro Hacía calor De rato Hacía frío Decidimos Volver Porque yo tenía Que manejar Y al final No podía tomar nada Bueno Volvemos Por la ruta 58 Que es una ruta Que todavía La están haciendo Zona de campo De country En proyección Y al llegar A la intersección De la calle De la ruta 58 Y la ruta 16 Un accidente Terrible Tenemos que pasar Muy despacio La policía Trabajando Cuerpos tirados Al costado De la ruta Una camioneta Como la nuestra Hecha pedazos Estaba chocado Con dos autos más Desastre Era una cosa De loco Y entonces Decíamos Qué barro Qué día de mierda Cúpame la expresión Cuántas cosas raras Se daban Se daban sucesos Raros Bueno Al tomar Por la ruta 16 Ya solo Intensamente Oscura Llena de campo Me dice Mi cuñado Mirá si aparece Una gitana Como la que A mi hermana No les gusta Cuando damos la curva Y al hombro Con la luz alta No era una gitana Porque no tenía En la atuendo De gitana Más bien tenía En la atuendo Como esas mujeres Bahiana Con ese turbante Blanco Un vestido así Medio raro Acampanado Giraba Sobre sí misma Pero no Cuando nos dimos cuenta Giraba en el aire Y nos miraba Con una mirada Penetrante Los ojos adentro Con muchas ojeras Y nunca me voy a olvidar De esos dientes Blancos Y brillantes Casi saliéndose De la boca Bailaba Y nos miraba Seriamente Pasamos despacio Porque estaba Al borde De la ruta Bueno Quedamos todos Callados Nadie decía nada Mi señora Empezó a rezar Y cuando Vemos Hablamos hecho 200 metros Empezamos a hablar ¿Qué habla ha sido eso? ¿Qué hizo? Dice de nuevo Mi cuñado Sí Cuando queremos Guardar la misma mujer Caminaba al lado nuestro Al lado de la ruta Y cuando la enfocamos De nuevo Con la luz alta Giró la cabeza El mejor estilo Del exorcista Y hasta el día de hoy No puedo olvidar Su mirada Una mirada Penetrante Que cuando paso Por ese lugar Se me Dirillan los pelos De la espalda Un abrazo El programa Buenísimo Gracias por escuchar Hola Héctor Soy Juan De General Roca Río Negro Bueno Muchas cosas He visto O he pasado Pero algo que De chico Nos ocurrió Yo tendría 12 años Somos tres hermanos Mi mamá Mi papá En ese momento Mi papá y mi papá Se habían separado Y había fallecido Mi abuelo En una casa Pegada A mi casa En ese momento Fallece mi abuelo Bueno Y sus cosas Quedaron ahí En la casa No se tocó nada Por un tiempo Y se sentía La sensación Era de que Él estaba ahí Todavía Pero más allá De la sensación Los ruidos En la noche Escuchábamos Como Corrían Las sillas Del lugar Como Movían Alguna Algún plato Alguna olla Era muy Muy feo Y Lo escuchábamos Lo escuchaba A mi mamá Lo escuchaba A mis hermanos Que eran más chicos Que yo Imaginate la situación Todos chicos Mi mamá Sin saber Qué hacer Y bueno Fue así Por un buen tiempo A veces Escuchábamos Que golpeaban La pared A veces El techo Hasta que Bueno Fueron Le pedimos A un pastor De una iglesia Evangélica Junto a otras Personas Fueron Oraron En la casa Ungieron Siete días Seguidos Y esa presencia Se fue Y se Escucharon más Ruidos No sé Si en verdad Era la presencia De mi abuelo Que no se quería ir O era otra cosa Pero nos causaba Mucho miedo Y lo peor Era escuchar Escuchar los ruidos Y no era que Estábamos Dormidos Estábamos despiertos En el comedor Y la casa continua Pegada A mi casa Y escuchar Cómo se movían Las sillas Cómo golpeaban Los platos Los tenedores Los cubiertos Bueno Muy lindo El programa En algún momento Voy a comentar Otra historia Sobre una calavera Buenas noches ¿Cómo andas Héctor? Todo bien Por fin pude Volver a encontrarlos Y puedo Puedo contarles Este relato Acabo de escuchar Sobre Una Una señora Que había tenido Ela Y que Había Florecido Un jazmín En las flores Verdes Mi papá Falleció De Ela También Pero esta vez La historia No es No es linda No es con un final Alegre Es La consecuencia De Un trabajo De magia negra Que va rebotando De De parte En parte De De la familia Primero le ataca A mi vieja La Le genera Una hemorragia En el útero Después me ataca A mi Estoy con 40 grados De fiebre Vomitando sangre Tres semanas Los médicos No sabían que tenía Y Al final Le rebota A mi papá Que Fue débil Y no pudo No pudo Con Con esto Cuando quisimos Averiguar Por qué era Había sido Un trabajo De magia negra Hecha por La misma madre De mi papá O sea Mi abuela Que Era envidiosa Era mala persona Y Decidió Hacer esto Para Para lastimar A mi familia Y quedarse Ella sola Con Con mi papá Y al final Falleció Mi abuela Y falleció Mi viejo O sea Lo logró Se lo llevó A él A lo largo De De todo El tiempo Tuve episodios De cenoglosia Pude Hablar Hablar Y entender Dormido Latín Cosa que Ahora en este momento No tengo ni idea De De cómo se pronunciará Pero si sabía Que era latín Antiguo Y lo escuchaba Y lo entendía Tenía episodios En los que podía ver Sombras Que escuchaba voces De todos lados Y hasta el día de hoy Sigo viendo Lamentablemente Es un Es un Karma Que me ha quedado Generó Una consecuencia El ELA No es una enfermedad Hereditaria Pero Terminó Mi hermana También con la misma Enfermedad Diagnosticada La diagnosticaron En Auquén Hizo el viaje A Buenos Aires A Capital La diagnosticaron Allá También Los mismos Pasos Que mi papá Y lo que dijeron Los expertos Era que el campo Magnético De mi papá Se había pegado Al de mi hermana Porque era su persona Favorita Y pudieron despegar El campo magnético Estuvimos trabajando Con Con Métodos Zen Métodos Reiki Mucha fe Mucha Mucha asistencia A la iglesia Y Pudimos Y se pudo despegar El campo magnético De mi papá Al de mi hermana Y Pasó algo increíble Mi hermana Se curó No 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 conocemos Casos Y eso que Hemos estado Investigando De personas Que se hayan curado De hela Error De un Diagnóstico Lo creemos Pero no de los dos Y de especialistas Porque son muchas Las personas Que Trabajan Para diagnosticar Esto Y Realmente Es bastante Movilizante La historia Termina Bien Porque mi hermana Hoy por hoy Es mamá De De mis dos sobrinos Que son el amor De mi vida Pero Nos ha quedado De miedo Estar solo De que cambie La temperatura De un momento Para otro Es muy difícil Pero Pero con Con fe Hemos podido Sobrellevar Toda esta situación Así que bueno Esa es mi historia Espero que Que sigan Mucho tiempo más Y ya les estoy contando Todo el mundo Que están en la pop Muchas gracias Héctor José Desde Río Negro Zipoletti Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Buenas noches Héctor Como estas Mira mi nombre Es Leonardo Te quería contar Una historia Que pasó Alrededor del año 92 Casi 93 Yo trabajaba En la heladería Fredo Heladero Estabamos trabajando Ahí y todo Y ahí estaban Los repartidores Y bueno Nada Había un repartidor Que justo Era el cumpleaños Y el tío Era fanático De arriba El tío Le era una camiseta Firmada por todos Los jugadores Y había mucho reparto Entonces entraba Venía Salía Que se yo Y cuelga La camiseta La deja colgada En el vestuario En el cofre Y el chabón Sale a repartir Vuelve En una de las vueltas Que daba Y no encuentra La remera Entonces Se enoja Que se yo Y sale enojado Y accidentalmente O sea Tiene un accidente Lo atropella Un camión Justo en una esquina Y desgraciadamente Lo mata Entonces quedó ahí Que se yo Y bueno Se armó Un lío bárbaro Y después Bueno Aparece la camiseta Lo extraño De todo esto Es que Pasaron los años Y siempre había Una persona Que se quedaba Hacer la limpieza A la noche O sea Era un sereno Y venía A la noche Y se quedaban Entonces ya varias veces Contaban que se escuchaban ruidos Que se veía gente Que andaba adentro Que se yo Bueno Nada Todo pasaba así Pero un día El sereno Que tiene Franco Mandan a otro Que encima justo Era un muchacho paraguayo Que encima No conocía Toda la historia Ni nada Y cuando Llegamos nosotros A la mañana Con el encargado El muchacho Estaba sentado En la puerta Pálido Y le dice No Yo acá no me voy A quedar más Dice Porque Dice Hay gente Acá dando vueltas Escuchan ruidos Todo Dice No Pero no 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 Aparte Dice Andaba un muchacho Con una camiseta De River Dice Y yo entré Y no lo vi más No sé Donde se fue Dice Yo Yo me asusté mucho Dice Y me voy Y no vengo más Y bueno Quedó Y después quedó La anécdota Dice Mucho Después contaron Que lo veían Al muchacho Ahí adentro De la heladería Bueno Esa es mi historia Y nada más Te mando un abrazo Y espero que haya gustado Hashtag De 2024 Pop Radio Buenas noches Héctor La historia que te voy a contar Es verídica Me pasó a mí Mi nombre es Adriana Ahora tengo 47 años Esto ocurrió Cuando yo tenía 12 años Vivíamos con mi mamá Y mi papá Y mi hermano Siendo caseros De un camping En Punta Lara En Senada Se alquilaban El salón Para eventos Lo habían alquilado Para Los evangelistas Esto no tiene nada Que ver con ellos Esto En una oportunidad Puntual Resulta Que había llegado Un señor Que estaba muy mal Espiritualmente Y en su vida Y había llegado Temprano Para esperar Que lo sanen Con oraciones Nos parecía Muy atractivo Para mi hermano Y a mí Participar En las canciones Y no teníamos Otras cosas Que hacer Resulta Que cuando empezaron A la noche A orar A este hombre Empezó a vomitar Cosas negras Como renacuajos Nos hicieron Retirar A todos los chicos Y hicieron Un círculo Y empezaron A orar Con el señor Este En el medio Luego de esto Limpiaron Y como siempre Se fueron Al otro día En mi casa Se había terminado La garrafa Y tuvimos que Terminar De cocinar En el salón Del camping Teníamos que pasar Por frente A una heladera Tipo de carnicería Que tenía Seis puertas Resulta que Cuando yo Estaba cocinando Las milanesas Empezaron A abrirse Y cerrarse Las puertas Como yo Estaba de espalda Pensaba Que era mi mamá En una de esas Estaba cantando Me doy vuelta Y veo que se abre Y se cierra En forma cruzada Las puertas Al lado De la heladera Había un cuartito A donde los Pastores Se reunían A orar Estaba abierta Y estaba En la oscuridad Yo para retirarme Tenía que pasar Por ahí Pero ante el evento De abrirse Y cerrarse La puerta Ni encima De noche No podía Entonces Con el tenedor En la mano Opté por saltar El mostrador Y salir corriendo Cuando fui Con mi mamá Le grité Que era mala Que lo había hecho A propósito Que me había mandado Le conté El suceso De que se había Cerrado Y abierto Las puertas De la heladera Mi mamá Enojada Ofuscada Me dijo ¿Y qué hiciste Con la milanesa? ¿Apagaste todo ya? Entonces le digo Mami Andá vos Porque yo no vuelvo Mi mamá Me dijo Que era yo Una miedosa Y fue ella Cuando fue ella Le sucedió Exactamente lo mismo Se le abrieron Y cerraron Las puertas Ella vino A los gritos También Asustada De ese suceso Al rato Cayó mi papá Con mi hermano Y un amigo De mi hermano Y fueron a ver Qué es lo que pasaba Como había Tres personas Masculinas No le sucedió Pero la perra De la casa No dejaba de ladrar El cuartito ese Al otro día Mi mamá Cayó enferma Estuvo todo el día En la cama No podía levantarse Entonces mi papá Fue a hablar Con el pastor Y le contó Todo lo sucedido Vino el pastor Con el grupo evangélico Y se puso a orar Y entonces Empezó a pedirnos Disculpas Porque había dicho Que se habían olvidado El demonio Dentro Y que lo venían A retirar Desde entonces No estuvimos Paz ni tranquilidad Viviendo ahí Como antes Porque Cuando yo iba a jugar Como antes Había un pool Se movían Las bolas Solas Un día Se cerró La puerta De golpe Cuando iba a correr La mesa de pool Me chocó Se movió Después Cuando nos íbamos A acostar Que la pared De la habitación Andaba Al del salón Nos golpeaban Del otro lado Aparecía la luz Del canto Emprendida Así que Nos tuvimos Que retirar De ahí Porque Los sucesos No paraban Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De Estatuas siniestras En primera persona Soy Luis He tenido muchas experiencias En mi vida Pero sin duda La que más me marcó Fue mi adolescencia En la Coruña España Yo soy huérfano Nunca conocí a mis padres Y fui criado En distintos hogares De tránsito En la crisis de 2001 Y con 21 años cumplidos Me fui de mi última casa A probar suerte a España Obviamente como inmigrante ilegal Así pude encontrar trabajo También clandestino Llegué a la Coruña Y enseguida leí en un periódico Que buscaban ayudante Para una casa de antigüedades El lugar Tenía una fachada hermosa En una callecita de la Coruña Que parecía Santelmo Pero sin autos Ni ruidos Y con el mar Como paisaje Efectivamente En ese lugar Vendían de todo Sillones Adornos Muebles de madera Sillas Y estatuas Muchas estatuas El lugar Tenía un olor A madera húmeda Que impregnaba Las narices De todos Incluso De los que pasaban Por la calle Sin embargo La iluminación Amarillenta Y los objetos Le daban un tinte cálido Y misterioso El tema Es lo que había detrás En los fondos Del negocio Un galpón gigante Que ocupaba Casi toda la manzana Guardaba los restos De cientos De objetos Dañados Y muchísimas estatuas Que estaban cubiertas De sábanas blancas Pero llenas De tierra Y telarañas El contraste Era tremendo Lo que se exponía Al público Estaba sumamente cuidado Pero el depósito Era parte De una película De terror El dueño Un español Bastante entrado En años Y tenebroso Hablaba muy poco Me ofreció Trabajar Y vivir En el lugar Así podría Ahorrarme Gastos de alquiler Y sobre todo Evitar ser descubierto Por la gente De migraciones Acepté Pero fue La peor decisión De mi vida Las primeras noches Fueron tranquilas Aunque debo decirles Que esas callecitas De día Eran de ensueño Pero de noche Eran parte De una pesadilla El local Con todas Sus luces Apagadas Y además Dormir en el galpón En un colchón Y rodeado De objetos Y estatuas Cubiertas Que parecían Personas No era Para nada Hermoso Eran cuerpos Inertes Que me vigilaban De hecho El hombre Me advirtió Que no descubriera Las estatuas Me lo dijo Con un suspenso Que la orden No ameritaba Una de las madrugadas Empezó La pesadilla Estaba Por quedarme dormido Cuando una de las estatuas Me llamó la atención Era una de las esculturas Más altas Tenía los brazos Extendidos Como invitándote A dar un abrazo Pero cubierta Con la sábana Daba tremenda Impresión Pude notar Como la mano derecha De la estatua Se empezó a mover Parecía que me llamaba Me acerqué lentamente Y desobedeciendo Al dueño Cuando estuve Frente a la estatua Tiré de la sábana Varios roedores Caminaban por los brazos De la siniestra escultura Que era una extraña mujer Con un rostro angelical Pero con una expresión Macabra La estatua Estaba llena de moho Y se notaba Que había sido dañada Porque sus pies Estaban rotos Como si hubiera sido Arrancada De algún lugar Esa noche Fue la bisagra En las madrugadas Siguientes Tuve horrendas Pesadillas Soñaba Que acostado En ese colchón Las estatuas Cobraban vida Y empezaban A quitarse Las sábanas Sus rostros Sin ojos Tenían expresión Demoníaca Y se acercaban A mí Queriéndome Asfixiar Cuando me despertaba Sobresaltado Podía observar Cómo las estatuas No estaban En la posición inicial Como si de verdad Cobraran vida Lo que me dio Tremenda curiosidad Y empecé A destaparlas Con asombro Descubrí Que eran Estatuas De cementerio Robadas De panteones Porque algunas Incluso Tenían tallado El apellido familiar Con una En particular Tuve la experiencia Más aterradora De mi vida Era la estatua De un niño Que cuando la descubrí Vi Y créanme Lo que les cuento Cómo la estatua Cobraba vida Levantaba su cabeza Y por una especie De telepatía Me decía Él No nos deja Descansar En paz Inmediatamente El niño Se volvió Estatua Y se desquebrajó Delante De mis ojos Hasta convertirse En piedras Amorfas A la mañana Siguiente Antes de que El extraño dueño Llegara a abrir El local Fui a la policía Y denuncié Que en ese lugar Estaban profanando Tumbas Y robando Estatuas Del cementerio La policía No me creyó Pero de todos modos Me acompañó Al lugar Cuando llegamos Aunque ustedes No lo crean El local Que hacía unos minutos Estaba allornado Como les contaba Lucía aniejo Sucio Envuelto En telarañas Y suciedad De hecho Los policías Me dijeron Que ese sitio Había estado cerrado Por años No los pude Convencer De lo contrario Y cuando ingresamos Al galpón Todo estaba igual Las estatuas Cubiertas El colchón Y los objetos Pero lo sobrenatural Era que había Una escultura más Cuando la descubrimos La escultura Era la de un hombre Con alas Y cuernos Y el rostro Del dueño Del lugar Los sacerdotes Que llegaron A ver las fotos Que tomé Con mi vieja cámara Me dijeron Que era una estatua Del demonio Pero les aseguro Que el rostro Era el del hombre Que me había recibido Allí Intenté averiguar Pero nunca nadie Pudo comprobar De quien hablaba Porque de hecho Para la justicia Española Ese hombre No existía Gracias a Dios Me dejaron volver A la Argentina Y desde el 2003 Las estatuas Volvieron a acompañar El descanso eterno De los fallecidos Enterrados En el cementerio San Amaro Quisieron destruir La estatua del diablo Y las dos personas Que intentaron hacerlo Sufrieron ambas Un ataque cardíaco En plena tarea Hoy Nadie sabe Donde está Esa estatua Pero de lo que yo Estoy seguro Es que esa estatua Cobró vida Y quiso engañarme Para llevarme con él Las estatuas Tienen alma Pero no todas Son puras Cuidado al mirarlas Porque pueden engañarte Para llevarte Al otro lado Y quitarte Tu humanidad Para volverte De piedra Y mármol Esta historia Es real No duerme nadie Héctor Rossi En la POP 101.5 Buenas tardes Queridos paranormales Acá Eduardo y Miriam De Berazategui Estamos de viaje En la ruta A la costa Y Escuchándolos Reemocionados Y re felices Hola Mi nombre es Sebastián Soy invitador de voces Y bueno Historia paranormal Veníamos caminando En un cementerio Una vez Nos apareció Una mujer vestida de novia Como llorando Tiró el rumbo Para atrás Desapareció Y de muchas apariciones Apariciones como Sombras oscuras Y en mi trabajo Es tipo Una sombra Como una cabeza Así Que me conversaba Y quería moverme Y estaba como Que no podía moverme Y desapareció Hola Héctor ¿Cómo le va? Buenas noches Ahí te mando la foto De una señora Que se tomó En la parte de una cocina En la parte trasera De ella Que está dando A la pared Y sale una foto De una criatura De una niña Que sale mirando Pero Si te das cuenta No hay nadie En esa foto O sea No hay manera Que una niña Esté parada Ahí atrás De la señora Porque está pegada A la pared Bueno Héctor Muchísimas gracias Espero que la pases Mi nombre es Benjamín Hola Sofía ¿De dónde? De Lanús De Lanús Te escuchamos Escuchamos tu historia Una tarde Llegaba de trabajar Y me acosté A dormir la siesta Y me agarró Como un ¿Cómo se dice? Una parálisis del sueño O es lo que yo interpreté Cuestión Que no sé por qué O del inconsciente Quiero hacer la señal De la cruz Con el brazo derecho Y hay como algo Que me bajaba la mano No lo podía hacer De ninguna O sea Lo intenté tres veces Y nunca pude hacerla Y de repente En el oído izquierdo Empiezo a escuchar Voces De hombres Aguda Que Amén 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 Decían No sé por qué Y después Sí como que pude hacer La señal de la cruz Pero no sé Qué tenía en la cabeza Como para Eh Eh Llegar a A eso Porque era la siestra La tarde Claro Lo peor de todo Es que yo vi A mi hermano Entrar a la habitación Pero él no No Como que yo no podía hablar No podía hacer nada Así que bueno Fue eso Esa experiencia ¿Cuándo la viviste? Y hace dos años Hace dos años Bueno Te mando un beso ¿Cuándo nos volviste a escuchar? ¿Cómo nos descubriste? En la radio Escuchándote con mi padre Ajá ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿Cuánto hace que escuchás? No Hoy fue la primera vez que lo escuché Él lo escuchó hace rato Ah Mirá que bueno Bueno Bienvenida entonces vos Sofía Te mando un beso No Por favor Hasta luego Beso Chau Estamos en vivo Cada día se suman nuevos paranormales Contale a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 La noche paranormal está en la pop ¿Qué tal? Buenas noches Trabajo en una empresa de seguridad Un día realizando la recorrida nocturna Por fuera del servicio A una velocidad de 60 kilómetros Un día de lluvia Al llegar a una zona oscura Veo un perro negro parado en medio de la calle No me dio tiempo de frenar y lo pasé por encima Escuché el ruido como un golpe Cuando bajo para ver cómo estaba el perro Mi gran sorpresa es que No había tal perro que choqué Me asusté Subí a la camioneta Me quedé de... No me la puedo sacar de la cabeza Les aseguro que fue horrible Hola Radio Pop Soy Walter de Florencio Varela Y quería contarles una historia Una vez nos fuimos... Una segunda historia Una vez nos fuimos con mi hermano Y unos amigos a una fiesta Y teníamos que pasar por una vía altísima Y resulta ser que eran como las 12 de la noche aproximadamente Y bueno, yo era el último en pasar por la vía Y se ve que entre las vías faltaban... Pasaron todos Y yo tenía que cruzarla también Tenía que cruzar la vía Un arroyo Resulta ser que me refalé Me caí y me caí Y me fui para abajo Me caía un arroyo Y entre la neblina que había Entre medio de la neblina que había Me caí Y mis hermanos me buscaron por la neblina Me buscaron y no me encontraban Y yo me caí al arroyo Estaba todo, todo podrido el arroyo Todo, una mugre Y me caí Y tuve que retornar a mi casa en remis Y no me quería traer el remisero Y bueno, le rogamos por favor que me trayera Y me trajo Y después me retorné de vuelta al baile Me caí Me caí de más de 20 metros de altura Así que bueno, soy Walter y Florencio Varela Gracias Walter ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Buenas noches De repente estábamos pensando En qué le había pasado Porque vimos un accidente Cuando levantamos la vista A un camión sin luces A centímetros Nos pasó Pero no venía nadie de la mano de enfrente Apareció y desapareció De la nada Héctor, buenas noches Tengo varias historias reales Resulta que Cuando tenía 21 años Ahora tengo 29 Descubrí un misterio Que pasaba en la casa De la academia de mi profesora Resulta que cuando iba con mi mamá A la casa de mi profesora modista Que me enseñaba corte y confección Era una academia Una casa con dos plantas En la primera Ella vivía con su hermano y sobrino Y atrás había otra casa Que era la academia Donde ella enseñaba corte y confección Cada vez que iba Cuando estaba sola Era muy silencioso el lugar Sea verano o invierno Y en la cocina Se sentían ruidos raros Como si movieran cosas Pero todo el tiempo Se escuchaban pisadas en el techo Como si alguien caminara Al baño tenía que pasar Por el cuarto que estaba vacío Donde ahí se cambiaban Las alumnas de ropa En ese cuarto Siempre estaba frío Sea verano o invierno Yo sentía que había algo Y más Cuando sentía esos ruidos Sospeché que había algo Así que un día Decidí grabar Con la grabadora de voz De mi celular En ese momento Tenía un Blackberry negro Que grababa todo Con muy detalles Con muchos detalles Grabé mientras estaba sola En el pasillo La cocina Y el cuarto Yo grabé varias veces A escondidese Aproveché que estaba sola Estudiando Bueno, me fui a mi casa Escuché con audífonos En la grabación No había nada raro Hasta que en una parte Se escuchó la voz De un hombre Que me dice Hola Su voz era clara Pero siempre rápida Al hablar Por su voz Era una persona De una edad De unos 40 o 50 años El tiempo pasa No sé cómo sale La conversación En que mi profesora Me cuenta Que en la academia Donde ella enseña Vivía con su marido Que murió del corazón A los 50 y pico de años Y que murió En el cuarto En la cama Que desde que murió A las pocas semanas Ella cuando estaba Cosiendo en el living Sola una noche Sintió que golpeaban La puerta de entrada De su casa Ella dijo ¿Quién es? Nadie habló Ella abrió la puerta Y al abrir No había nadie Cierra y llama A su hermano Por teléfono Que estaba en la calle De adelante Él le dice Que no fue Ella sabe Que fue su marido El que se despidió Todo coincide Por lo que yo descubrí Que su esposo murió En ese cuarto Pero sigue estando Sigue vagando Les aseguro Que la historia Es real Gracias Por darme el espacio Hola Héctor ¿Cómo estás? Yo soy Correntino Estoy radicado Acá en Buenos Aires Hace 6, 7 años Y venía a Corrientes Por el tema De la salud De mi mamá Que falleció Pero bueno No es el caso Íbamos de visita A ver a mi vieja Y de paso Había unos primos ahí Esos primos Uno de ellos Había comentado Que soñó Con el gauchito Gil Que tenía que cortarse El pelo En el gauchito Gil Yo había ido Con mi hermano Y como somos cargosos Somos de hacer chistes Nos pusimos Y nos reímos Que no sabíamos Que el gauchito Gil Era peluquero Y bueno Nos matábamos De risa Pin, pum, bang Y ya nos tocó Venir para Buenos Aires Cuando íbamos viniendo Pasamos por el gauchito Gil Cuando estábamos pasando Recordamos Que nuestro primo Nos había dicho Que soñó Que iban a cortarle el pelo En el gauchito Gil Entonces pusimos A recordar eso Con mi hermano Y dijimos Acá debe estar el peluquero Para cortarle el pelo A nuestro primo Que se yo Y nos reíamos Nos reíamos Y bien terminamos De pasar A donde está el santuario Yo venía manejando Y se nos cruza Imaginariamente Un caballo Adelante nuestro Yo clavo el freno De mi auto Me dice Mi hermano ¿Viste eso? Yo también lo vi Porque yo venía manejando Casi chocamos Casi nos matamos Porque nos veníamos riendo Y bueno Después de eso Dijimos Listo Ya está No carguemos más Vámonos tranquilos Y nunca más Nos cargamos Vamos y venimos Pero no Ya no hacemos ese chiste Esa era mi historia Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Te paso a contar mi historia? No me pasó a mí Pero le pasó a un compañero De acá de trabajo Yo soy chofer del colectivo Y cuando yo entré En el 2012 Había fallecido Un compañero Arriba del colectivo De un infarto ¿Viste? Bueno La cuestión es que Al tiempo Los que lo Se quedaron a la mañana En el turno de mañana Donde estaba él En el recorrido Que estaba él Llegaban al punto De que tenían que salir De un lugar De donde salía él Y como llegó antes Dice bueno Me voy a tirar 10 minutos Y salgo a las 10 de la mañana A las 6 de la mañana Perdón Era un compañero Que se tiran 6 menos cuarto Y se tiró a dormir Con el celular encima Para despertarse Cerró todas las cortinas Que ellos se tiraron a dormir Allá en el fondo De los asientos Y si que Se en punto Siente que alguien Lo Como es Le aprieta el pecho Como despertándolo Así fuerte Y Él se levantó Y se cagó todo Porque era Era el colectivo Que manejaba A mi otro compañero Y bueno Y el del chofer De la tarde Dice que Que si a la noche Por ahí Sentía que iba Sentado ahí adelante Alguien Y no había nadie Y bueno Todos especulan De que puede ser él Bueno Soy Emi de Pilar Abrazo grande Héctor La vida al aire Según Héctor Rosil La vida al aire En la pop Con Betty Michelle Y la voz de la radio Con el querido Popochi Con voz del otro lado Del parlante En vivo ¿Quién habla? Buenas noches Sí Estás en el aire ¿Quién habla? Hola Soy Abril Hola Abril Bueno Quería contar Una historia Que es real Me pasó a mí Hace un año y medio Falleció mi abuela Antes de que se cumpla Hace 15 años Y en el momento Que falleció Yo empecé a ver Seres muertos Por toda mi casa Estaban en las paredes En las esquinas Me empezaban A acercarse a mí Y hablé con una cura Para ver Para ver qué me pasaba Porque no podía hacer Que yo vea Seres muertos ¿Cómo? Perdóname que te interrumpa Abril ¿Qué era lo que veías? ¿Cómo los veías? Veía La cara con destellos negros Y Las manos se veían Súper claras Todo empezó a pasar Desde el momento En que falleció Tu abuela Sí ¿De qué murió Tu abuela? De cáncer ¿Y ahora sigue Ocurriendo esto? Y ahora me pasa Solamente Una vez por mes Más o menos Que siento Risas De niños O Que se acercan a mí Rápidamente Y Y me agarra Un cierto dolor En el pecho Que no puedo respirar ¿Te pasa de noche Cuando te vas a dormir O te pasa en cualquier momento? En cualquier momento Bueno ¿Qué edad tenés vos? 17 Te agradezco Que lo cuentes Te mando un beso grande Gracias 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 Chao Cementerios Malditos Carreteras Llenas de almas En pena Casas Embrujadas Acá No hay Ficción Acá Hay Historias Reales Estás en La noche Paranormal Jefe No me digas que Héctor Rossi Volvió a la pop Así es Max Le dije que no me lo dijera Héctor Por favor Hola Soy Francis Y me gusta Escuchar la pop Mientras Mientras vamos a buscar A mi papá del trabajo Hola Esta historia es real La pop Héctor Esta historia Es real Héctor Rossi Sabes como le dicen a Héctor O Jota Se la ponen caminando Y Daniel Tachero Le puso bandera yanqui Porque lo clavo hasta en la luna Héctor Por favor Laburá por favor Te lo suplico Gracias Gracias Porque mamá está una cabeza de cabra Bueno querido Bueno esto es laburo para mi Nos vemos mañana Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Jueves En vivo Primero de septiembre En septiembre Tú fuiste mía Dale que recas septiembre Loco 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 Gracias. 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 Gracias.